Radio, puro talento, un genio, la verdad, no se lo pierdan, C5N Paranormal por YouTube, a Héctor Locutor, espectacular las historias que cuentan esos especiales, no digan que no les avisamos. Hola Héctor, soy Benja y quería decirte si me llamás para que pueda hablar en vivo y contar una historia en vivo en la radio. Muchas gracias Héctor, espere que ni saludamos todavía. Bueno, muchas gracias. ¡Paranormal! Muy buena la radio, muy buen programa. Hola, qué tal, buenas tardes, qué calor, ¿no? Recién hoy, escuchándolo en Spotify, me graduó el programa y ahora los estoy escuchando en vivo. Bien querido. Ay Héctor, Héctor. ¿Qué? Sí, apague la tele, loco. Apaguen la tele, guachón. ¿Qué haces Héctor? ¿Qué haces, Héctor? La previa nomás. Paranormal. Los pelos de punta hermano. Sí, sí, querido. Apagó la tele, que ya empezó Héctor Rossi. Soy yo, claro, sí. Héctor venía manejando, escuchando tus historias. Paranormal. La taja de una camioneta de donde se mueve la luna. No imaginate. Qué cagazo, ¿no? Era porque un árbol tapaba el ángulo. No. la tele que ya empieza trasnoche hola buenas noches el muchacho ese que en el mercado que antes era una morgue si a las 9 de la noche ya está diciendo eso yo ni en pedo amigos que empezó la radio dale que arrancamos hasta las 12 hola hola buenas night bien loco hola chiquis anabel la muñeca historia es yo estaba doblando la ropa y se me vino un muñeco de ratón encima como si que lo habian rebeliado y veo todas las no escucho todas las noches en la radio saludos a todos apagá la tele careta que arranca héctor rossi manejando el tren fantasma hola cómo andan buenas tardes para todos esto es muy loco arrancamos la noche paranormal y es re de día pero bueno viste cómo es esto pónganle un poco de voluntad loco hasta las 12 de la noche vamos juntos arranca el tren fantasma de la pop me gustó eso me gustó lo del tren fantasma y me gusta mucho el chabón de chicos chicos no tenés el chico chico vieron que no chicos vieron que noche hoy en el cielo de un color indescriptible este chabón me da mucho más miedo que jason y freddy juntos vieron que noche hoy en el cielo de un color indescriptible pueden mandar audios haciéndolo imitando a este chabón de chicos chicos vieron chicos vieron que noche hoy en el cielo de un color indescriptible ay 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 cómo andan bienvenidos a la república argentina pasaron algunos minutos de las 8 de la noche aunque este día en la república argentina bienvenidos a todos dale último día de la primavera ya se viene el verano loco últimos cuatro programas en vivo del año vamos hasta el jueves en vivo el 24 navidad claramente noche buena con programa especial en pop radio las siguientes dos semanas la última semana de diciembre y la primera semana de enero programamos los mejores episodios de la noche paranormal y yo vuelvo en vivo el lunes 10 de enero del 2022 para abrir una nueva temporada de la noche paranormal no los dejamos en banda estos son los últimos cuatro programas en vivo del año y retomamos el 10 de enero pero sigan escuchando los programas compilados porque están buenísimos loco como andan bienvenidos a todos hola lejos moran en la puesta al aire de pop radio ya llega mauro campaniolo hola rodrigo blanco editor iván cano lautaro villamor están en la producción hola romina carballo hola a todos como andan persia querido javier fábregas en la coordinación de la radio yo soy héctor rossi están listos y preparados para el terror es de día ya lo sé me mandan un vídeo héctor así empiezo a vivir el ritual de lunes héctor así empezamos a vivir el ritual del 20 de diciembre quiero vídeos en el whatsapp paranormal acordate que es el whatsapp paranormal que no es el whatsapp de la pop agendatelo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 11 27 84 1073 mandame tu vídeo cómo empieza el ritual por favor ya persona apagar a por favor la tele necesito audios o vídeos diciendo apagar la tele no seas careta que empezó la noche pop me lo mandan al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 11 27 84 1073 11 27 84 1073 arrancamos dale pone primera cambia todo saca todo saca todo sí clima paranormal bienvenidos 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 a partir de ahora a partir de ahora empieza el ritual 1 2 ya vienen por ti 3 y 4 cierra la puerta 5 y 6 agarra el crucifico 7 y 8 no duermas es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómenos que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola buenas noches bueno primero felicitarlos por el programa me encanta los escucho siempre soy Analia de Villa Ballester les cuento mi historia cuando era adolescente tendría 14 15 años tenía una tía abuela internada que era muy unida con mi abuela yo vivía con mi abuela bueno tipo 12 y media de la noche estoy en mi cama acostada durmiendo y me despierta mi tía parada a los pies de la cama con una bata blanca larga diciéndome que me quedara tranquila que ella iba a cuidar de mi abuela yo me puse loca porque mi tía no estaba mi tía estaba internada me puse loca a llorar que venía a llevarse a mi tía y mi mamá me consolaba y me decía que no que la tía estaba internada que iba a estar bien a la hora y media más o menos un poquito más un poquito menos llaman la hija de mi tía para avisarnos que mi tía a las 12 y media de la noche había fallecido dios quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches esto me escuchas bien? si te escucho medio saturado loco tenes el teléfono muy cerca estas con un manos libres si ahí lo bajo un poquito ahora a ver ahí te escucho mejor como te llamas? Horacio de Banfi como andas todo bien? Horacio querido te escuchamos escuchamos tu historia bueno ahí tengo una en este tengo dos en portita una un amigo mío un vocalista que cantó un tiempo conmigo dice que se fue a generar el grano se fue a pescar y fueron por un camino encontró un lugar y se dividieron un grupo que fueron a buscar las cosas y otro grupo que fueron a buscar las carpas armaron un fueguito si y justo entre las troncos que armaron un fueguito se encontraron una vibra si bueno empezaron a jugar con la vibra hicieron la bolivucha que le tiraron al fuego la prendieron fuego la tiraron ahí y resulta que el otro amigo que se fue a buscar las cosas a los autos que fue a traer las carnes todo para las caras le dice che que te vas a mandar le dice y todos quedaron como diciendo como que uy el kia está re caliente dice y se quedaron todos mirando y dice es porque no iba a hablar eh no había mentes que quedó el saco y como no ahora tengo que ir yo a hablar con el kia para que no nos caiga de la vida dice eh y el tipo se mandó al medio del monte a hablar con el kia que calculo que uno se imagina quién será que no se tiene que jugar con el bicho de eso hablamos del guía como el diablo no claramente exactamente exactamente que bárbaro loco esta es la de mi viejo en Santa Fe allá en Toscado resulta que iba a comisión el caballo y de golpe el caballo salte y los tira a los dos y todos miran como diciendo que el caballo es un caballo manso y resulta que vieron un duende un duende con un sombrero grande un duende vieron y se metieron a la laguna y el duende se les reía se les reía y se les fue y se les fue de la vida que locura loco gracias por contar tus historias te mando un abrazo se escucha medio mal te mando un abrazo chau loco gracias contale a toda tu gente que estamos en vivo eh es como lo juego con esto un abrazo gracias hermano chau chau hola que tal bienvenidos a todos y a todas esto es la noche pop especial paranormal yo soy Héctor me quedo hasta las 12 de la noche hay muchas historias si queres hablar en vivo conmigo ya mismo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y enviala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 te llamamos por teléfono o si no llama a voz llamada telefónico llamada de whatsapp al mismo número 11 27 84 1 0 7 3 salís al aire 11 27 84 1 0 7 3 también podes grabar tu historia en un audio de whatsapp lo envías y la historia sale en audio o la podes escribir y yo la leo al aire en twitter en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio si quieres salir al aire ya sabes además hay un video que subimos al instagram un video del ovni en buenos aires si quieres si quieres ir chusmeando ya metete en arroba pop radio 115 arroba pop radio 115 en un minuto te cuento de que se trata metete en el instagram quien habla por teléfono hola hola si como te llamas hola como estas soy maria hola maria en este momento estoy con mi novio en el auto como estas bien bienvenida te empezamos a escuchar hace aproximadamente dos meses ajá mira a mi me paso algo que quiero contar mi mamá estuvo internada la operaron hace el primer principio de noviembre y volviendo del sanatorio yo vivo por la zona de cerca de sant elmo el departamento bueno obviamente yo vivo con ella y estoy acostumbrada a siempre ruido movimientos y demás y la noche en que se la operaron salió todo muy bien me fui a dormir hace así viste a las 12 de la noche o una de la mañana como de la ropa que había traído el sanatorio y demás y escucho paso en el pasillo tengo un departamento dos dormitores grandes mi papá falleció hace 33 años si y te puedo asegurar que viste cuando sentís arrastrar pies si sobre la alfombra bueno y me quedé como dormida y de repente se escuchaba de vuelta los pasos nada me quedé dormida y todo intermitente y sentí y esa noche yo te había escuchado con mi novio cuando volvíamos la clínica y no sé si fue su gestión o no yo creo que estuvo presente mi papá una mano acá en la nuca durmiendo yo estaba sentí como un calor viste cuando te tocan la nuca con la mano y sentí un calor bastante intenso en en a la altura de la nuca bueno al otro día amanezco a las seis me preparo para preparar todo volver al sanatorio viste como hija única la tengo a cargo a mi mamá y cuando viene marcelo me encuentro con mi novio la habitación de mi mamá cuando voy a buscar ropa para llevarle la cama o sea estaba extendida todo y tiene como una una colchado de aterciopelado bueno manos grandes a lo largo de toda la cama a lo largo de todo el acolchado como que alguien estuvo digamos no sé apoyado estirado viste como el terciopelo cuando lo tiras para un lado cambia el color manos a lo largo de toda la cama entonces no sólo sentí la presencia de que era mi papá esa noche porque a la misma noche cuando volví del sanatorio me volvió a pasar sino que a la mañana siguiente cuando levanto las persianas todo a las dos o tres días la paloma jardín grande en el contrafrente del edificio y esa paloma había venido hacía diez días como que anunciaba que algo iba a pasar me pareció y el escuchar los programas tuyos y demás como que no sé si con la mente llamé a mi papá o requería la presencia de él como para fortalecer en todo este año que se está yendo y que tuve bastantes malas experiencias con la salud de mi mamá no como que tenía el presentimiento que se la iba a llevar la operación se la iba a llevar y por suerte no pero tenía como acá viste cuando tenés un nudo una sensación bueno y nada a mi papá es seguramente fue él seguramente fue él porque por qué por qué pensar que no no y me agarró como tranquilo primero miedo estaba sola con los pasos y demás pero a la mañana al día siguiente ya es como que me acostumbré a estar sola y ya es como que volví a sentir lo mismo pero más con más tranquilidad no me tendría que dar miedo diciendo mi papá no pero me dio temor esa noche como que viste todo en silencio solo y bueno y la última vez que se presentó este una paloma viste los pichoncitos arriba del aire acondicionado no sé si algo se pudo pudo haber significado pero sé que mi papá estuvo estoy segura qué bárbaro che gracias por compartir algo tan íntimo no por favor y nada te felicito por el programa y que tengas un buen fin de año un buen comienzo y saludos a todos los oyentes igualmente para vos un beso grande te mando un beso otro día llamo y te cuento otra historia pero que estuve de más chica los 15 años dale dale te esperamos mando un beso grande gracias que fuerte y yo les agradezco de corazón cuando cuentan algo tan íntimo como la muerte de un padre yo hice lo mismo acá yo conté muchas veces la muerte de mi papá me parece que sí que están que se vienen a despedir me parece que este programa también nos conecta con mucha gente que no está todas las semanas recibo algún mensaje de alguien que me dice héctor yo escuchaba la trasnoche paranormal con mi viejo que ahora ya no está y cuando te escucho estoy con él lo siento cerca o con mi vieja o con una familiar un amigo que murió de hecho nos ha pasado con oyentes acá a la puerta de la radio venía el pela que lamentablemente se quitó la vida hace unos años y lo tenemos represente yo miro para el costado en la ventana y lo veo ahí así cientos de ejemplos que encima la pandemia se cobró un montón de vidas yo creo que este programa es mucho más que un programa de radio claramente y les agradezco que lo sientan primero y que se animen a contarlo después 11 27 84 1073 te decía ya está el video de instagram del ovni en buenos aires te invito a verlo y sacar tus conclusiones deja tu comentario metete en arroba pop radio 115 arroba pop radio 115 dale un like al video en nuestro instagram comentalo arroba a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal si querés compartir el video en tus historias el video también lo subí a mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok miralo, compartilo, comentalo muchas gracias por acompañarnos Héctor, ¿cómo estás? bueno, mi nombre es Carlos los amigos me dicen duende de acá de Merlo te cuento mi historia mi vieja acaba por tres se va de vacaciones y nada, tiene un caninche que es medio complicado y no lo puede dejar solo al perro o le agarran compulsiones, etcétera entonces cada vez que yo se va de vacaciones yo me quedo a cuidarle la casa o por ahí me quedo en mi casa durante el día y a la noche me voy a dormir allá porque el perro no puedo dormir afuera por eso, por ese motivo cuestión de que nada, yo siempre ando con la guitarrita por todos lados, viste y bueno, nada, yo también soy separado que así que me voy a laburar y yo había dejado la guitarra sobre la cama bueno, si bien no vivo ahí mi vieja tiene una habitación que sería la mía, viste la habitación de huésped, vamos a decirlo bueno, yo dejo la guitarra sobre la cama y me voy a laburar cuando vuelva la nochecita, porque me iba a quedar con mis hijos ahí vengo y la tele estaba vos tenés la puerta de entrada y la entrada de la tele es la tele y estaba paradita abajo de la tele la guitarra y nada explícame cómo se fue de la cama a la tele sin haber nadie bueno, buenísimo programa, che hola, buenas noches Héctor ante todo, felicitarte por el programa, porque lo volviste a la pop y bueno, soy un fiel oyente hace muchos años este yo te quería contar y creo que más de un oyente te lo va a decir hay una famosa casa acá en soy de San Justo, pero lo de la casa está acá en Atalaya en frente de un de un club conocido ahí compró un compañero sí, un compañero de fútbol mío cuando vino a jugar al Chile compró la casa al contado creo que a los seis meses la vendió y se fue a abrir a Villa Los Uriaga y me contó que en esa casa una casa hermosa, inmensa si algún oyente sabe de la historia te lo va a contar pasan cosas raras me dijo este es jugador de fútbol que no, no se fue, se fue y tal es así que me contó cuando cumplió año una de las nenas lo festejó ahí y cuando se levantó a las dos tres de la mañana para tomar un poco de agua había globos inflados con helio en el techo y iba para todos lados viste y me lo contó él en persona así que está acá en Atalás una casa hermosa inmensa constantemente está en venta está en frente de un famoso club no voy a decir los nombres tampoco pero bueno si algún oyente sabe de eso que te que te lo comenta también te mando un abrazo grande y dale para adelante loco que está excelente la radio sos mi compañía a full a morir contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 si quien habla en vivo hola buenas noches hola si como te llamas Ariel como Ariel Ariel querido te escuchamos escuchamos tu historia no te puedo creer bueno estoy acá en la pop no lo puedo creer bueno escuchame te queremos escuchar es simple es igual la historia de siempre tengo un abuelo que bueno lo conocí muy poco con los 4 añitos se murió mi abuelo pero lo vi por foto a los 18 19 ahora tengo 34 años si a los 18 19 yo estaba laburando un caballito en un puesto de diario bueno cuando me fui a dormir el chaval era muy timbero y me cantaba números pum 14 13 pum no me acuerdo ahora en ese momento en ese momento si me lo acordé me cantó los números no me dijo de que decía números nomás era su imagen que venía aparecía al lado de mi cama en el sueño y me decía los números yo nunca jugué en la quinera ni a palo y todavía sigo sin entender cómo funciona pero bueno lo dejé ahí como un sueño más y bueno cuando voy a elaborar el puesto de diario me pongo a ver lo que sale en la quinera y estaban los números que me decantó no y no lo jugaste no si no sabía cómo jugar que mala leche la puta madre no el abuelo era timbero hasta desde la tumba loco que bárbaro que bárbaro te agradezco la historia gracias por escucharnos no los amo a ustedes son una masa me encanta la radio de piapa gracias loco gracias por estar un abrazo chau chau estamos en vivo y recién empieza el lunes bienvenida Romina Carballo hola Héctor muy buenas noches hola paranormales cómo están están allí del otro lado bueno nosotros felices de arrancar un lunes con ustedes con las mejores historias para compartir las vivencias también de ustedes como siempre a través de las redes sociales arroba Héctor Locutor ok en instagram arroba Héctor Locutor en twitter seguimos utilizando el hashtag de 20 a 24 pop radio ese es el hashtag que vamos usando por eso cada vez somos más cada vez se suman más amigos a esta comunidad paranormal que nos escuchan desde todas partes de la Argentina y de distintos países también nos hacen llegar las ganas de seguir conectados al aire de pop 101.5 y sobre todo de estas noches paranormales 11 27 84 1073 es nuestro whatsapp paranormal vamos al tema de hoy sacrificios humanos tema fuerte para arrancar la semana los sacrificios humanos fueron practicados literalmente desde hace miles de años por muchas culturas del mundo hoy vamos a hablar bastante de los ingas que realizaban la llamada capacocha que era este ritual en el que se sacrificaban a niños y a niñas que eran llevados por altos del imperio cual era el objetivo de hacer estos sacrificios con niños los ingas creían en estas en estas cuestiones de evitar las catástrofes naturales otro de los puntos era honrar la muerte de un gobernante y a que se referían con catástrofes naturales a todo lo que podemos tener y sufrir hasta el día de hoy impedir sequías impedir inundaciones todo lo que iba pasando lo trataban de frenar con sacrificio de niños también trataban de frenar de frenar las hambrunas que había en esa época y era muy fuerte hablar de sacrificios humanos o tal vez hoy después de tantísimos años en el medio nos parece muy fuerte pero en ese momento era más que común hoy sacrificios humanos en la noche paranormal hashtag de 20 a 24 pop radio hola Héctor buenas noches soy Diego de Paz hace más o menos tres años fuimos a Córdoba con mi señora en un viaje largo no recuerdo bien si era Villa María o que ya estábamos regresando era de noche y yo no quería parar de manejar así que mi señora dice bueno paremos por acá nomás vayamos a comer algo y después te tirás un rato dentro del auto así que así hicimos fuimos a una parrilla comimos algo y después me subí a un parque y al lado había un paredón grande supuse que que sería alguna fábrica o algo por el estilo así que paré ahí un rato para descansar la cuestión que me dormité como una hora más o menos fácil hora hora y media mi mujer nos pegó un ojo en toda la noche y bueno ella me dijo que había al lado del auto había parado un hombre con una bicicleta que estaba mirando para adentro y después siguió y después había gente que entraba y salía por el paredón a lo lejos estaba oscuro en una plaza pareciera la cuestión que bueno cuando reanudo marcha le digo bueno vamos me contó todo eso cuando miro salgo a la calle como para retomar marcha y veo que lo que parecía que era el paredón de una fábrica en realidad en un cementerio así que mi mujer me dijo con razón y ahí me contó todo así que bueno tengo varias historias pero bueno esta es la que más la que más me me pegó digamos muy buen programa abrazo Héctor Rossi en la pop 101.5 gracias loco hoy hay historia central estreno suban el volumen es un adelanto esta es la historia real de esa estrella se agotó la siguiente es una dramatización cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia en primera persona quisiera contarles esta historia que es 100% real todos alguna vez soñamos con ser estrellas de rock en algún momento de nuestra vida sobre todo cuando éramos adolescentes aunque no tengamos ni la más mínima cualidad musical el problema es que no todo en la vida de estas estrellas es una dicha alegre a veces es una pesadilla en lo profundo de la noche Matías Vespa más conocido como el tanque nació y se crió en el partido de Avellaneda entre galpones casas bajas y el dilema de ser hincha del rojo o la academia que él resolvió siendo hincha de Dockside al final de su adolescencia formó la primera banda que en pocos años llenaría estadios ya entonces comenzó a consumir marihuana diariamente y ocasionalmente cocaína debido a su valor de hecho a su banda la llamó Mac Connials la banda hacía un rock argentino clásico dentro de lo que a fines del siglo XX e inicios del XXI se llamó rock chabón con influencias de las bandas rolingas y barriales conforme la banda ascendía también lo hacían los ingresos y por lo tanto también la variedad en los consumos problemáticos del tanque Vespa tuvo varias internaciones de las que salía exactamente igual con severas recaídas no faltó quien lo tildara de un reventado de un genio de un mero falopero o de un grosso enfrentaba con su estilo de vida y de música lo establecido porque si bien había muchas bandas de rock chabón y musicalmente no se distinguía especialmente de las demás la suya se destacaba por las letras eran exóticas pero crudas barriales pero cargadas de eternidad con referencias a estupefacientes pero tan llenas de filosofía que pocos letristas podían compararse a él obviamente se vio envuelto en varias trifulcas por su adicción a la droga en más de un festival se agarró a trompadas con integrantes de otras bandas fue detenido por posesión de grandes cantidades de droga llegaba al escenario totalmente drogado y apenas podía balbucear algunas letras solo un adelanto ay 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 la historia de hoy no quiero decir nada no voy a decir nada no voy a agregar nada a lo que van a escuchar solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes 20 de diciembre la historia de hoy entra al podio no no como que un adelanto no no quédense con nosotros quédense con nosotros que problema papá con esta noche es tremendo menos mal que existen ustedes bueno quédense con nosotros que nochecita para escuchar historias y si esta historia es real manden un video por favor como arrancaron el lunes con nosotros 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal para hablar en vivo la palabra vivo al 11 27 84 1073 te llamo yo si no llama directamente llamada telefónica o de whatsapp 11 27 84 1073 estás en la pop escuchando a héctor rosy hoy no está solo la noche paranormal quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás sector? bien loco ¿cómo te llamas? Federico un gusto en saludarte hola Fede bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto pasó hace tres años un mes que hace un mes que había fallecido mi padrastro en ese entonces estaba acostado en mi cama jugando a la play yo tenía una reposera donde él siempre se sentaba a descansar la reposera si te perdí Fede querido a ver si estás ahí bueno vamos a reconectarlo estaba buena la historia parecía buena con una reposera de protagonista querés salir al aire escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia me lo mandas al whatsapp paranormal y los que me quieran seguir o las que me quieran seguir en instagram arroba héctorlocutor ok en instagram arroba héctorlocutor ok saben también que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube que es héctorlocutor héctorlocutor buscame en youtube héctorlocutor apreté el botón de suscripción y estamos conectados por ahí también buscame en youtube héctorlocutor héctorlocutor en youtube hola héctor buenas noches soy moisés yo soñé con mi hermano que murió en 2019 por una embolia en mi sueño estoy caminando con él en una feria y él me dice espérame un rato que voy a saludar a un amigo cuando me doy vuelta para ver donde está yo estaba parado solo en el cementerio al lado de su tumba lo sueño muy recurrente no sé qué significa hola héctor buenas noches mi sueño ver a un familiar muerto yo soñé con mi papá escuchen bien con mi papá lo vi en el cajón yo de un lado mi madrina del otro me desperté asustada y cuando me levanto en mi casa estaba toda la familia porque mi papá de verdad había fallecido yo primero cuando me despierto dije le alargué la vida en mi caso no fue así tenía 13 años hoy tengo 53 y nunca más pude olvidar ese sueño hermoso el programa historias reales hola buenas noches mi nombre es Belén de la luz bueno yo quería contar una historia que me pasó hace un par de años cuando yo vivía con mi expareja que bailan estaban cosas raras bueno yo sueño esa noche que me perseguía una bestia grandota tipo un lobisón y en el sueño yo corro corro hasta que la bestia esta cuando logra atraparme yo me despierto sobresaltada y miro a mi lado y estaba él también justo se había despertado a la misma hora que yo y en ese momento empiezan a rascuñar la puerta se escucha un rascuño y la palanca como que la quieren abrir y nos miramos asustados los dos yo miro la hora eran las 3 de la mañana y y para y al ratito otra vez empiezan a rascuñar la puerta e intentan abrirla y en ese momento enseguida él abre la puerta para ver quien era y no había nadie nosotros vivíamos en ese momento era una pieza y había un patio grande donde había perros pero los perros estaban durmiendo y no había nadie así que bueno me pasó eso y la verdad que desde ese momento quedé muy asustada hola buenas noches mi nombre es francisco y bueno a mi lo que me pasó una vez es que yo estaba en mi pieza y cuando llega mi vieja ese tipo 2 de la tarde siempre como que jorobándome me pega como un portazo diciendo eh llegué y resulta que en un momento agarro un día y se abre la puerta así de un portazo y yo yo digo eh como pensando que había llegado ella y no no había nadie se se abrió la puerta así como de repente no nunca supe qué pasó después una vez también yo tengo una guitarra ahí y se cayó de una manera medio rara una vez se cayó muy muy secamente y hoy lo que me pasó es que agarré y estaba mirando la tele y en una pongo un especial de de miedo qué pasa se apaga el decodificador solo y ah y después se apagó no se quemó un poquito también quedó la duda un buen programa saludos gracias querido quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches Héctor cómo estás bien quién habla Federico hola Fede se cortó recién no si bueno te escuchamos te escuchamos bueno esto pasa hace 3 años bueno justamente justamente si 3 años justo mi padrastro falleció un 25 un 24 de diciembre junto a las 11 de la noche ah la mierda qué fecha no sí qué fecha la verdad bueno la semana que falleció mi padrastro tenía una reposera donde él siempre descansaba se sentaba en la vereda a tomar unos mates etc bueno me la quedé yo como recuerdo la usaba para jugar a la play en ese entonces en mi pieza al lado de la cama una vez siempre una lluvia lo dejé en una de la forma como para sentarse me acosté como para dormir me despierto me doy vuelta para mirar para el lado de la reposera y lo veo mi padrastro mirándome y sonriéndome Dios mío moviéndome la cabeza tipo haciéndome tipo no no y y cuando salgo corriendo del susto me tiran del pantalón de atrás me doy vuelta y no no había nadie y ahí pegué un grito pero un grito bárbaro que salió mi mamá hasta el día de hoy no me cree que haya pasado eso pero pero lo vi lo vi clarito a mi padrastro en ese momento gracias por compartir tu historia che un abrazo Héctor gracias contale a todo el mundo que estamos en pop a la noche siempre siempre te escucho toda la noche y es más lo comparto sus historias y demás gracias loco un abrazo chau 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 11 27 84 1073 querés salir al aire 11 27 84 1073 llama caen mensajes por todos lados 11 27 84 1073 historias reales hola que tal buenas noches mi nombre es charly yo tuve un evento una vez en una casa de un amigo se puso a jugar al al juego de la copa con la madre y con la mujer y con las hermanas con lo cual entro yo como visitante entro a la casa y veo que están todos de vela que están jugando ahí con una copa y letras así arriba de la mesa y la madre anotaba y en eso que que me miraron que me dijeron hola como andá yo los miro y los quedé mirando diciendo que están jugando que están jugando el juego de la copa y estaban hablando con el primo que había fallecido hace una semana atrás y empieza a moverse la copa cuando se empieza a mover para todo lado entra a decir unas palabras bueno con lo cual la madre lo empezó a notar y decía que si yo no entraba en el juego que me iba a matar y bueno le respondió el primo le responde que estaba jugando la copa le dice si es verdad lo que estaba diciendo y va ahí y se mueve al sí y cuando se movió todas esas cosas bueno me fui me fui del pánico y del terror que me dio bueno espero que que no haya pasado por para mayores gracias historias reales contadas en primera persona la noche paranormal quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches si como te llamas Romina hola Romina bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia como estas si yo había comentado algo bueno vos sabés que cuando yo estaba embarazada me mudo con mi marido a una quinta si llego de la clínica me barro el pecho miro para un garage que había en la quinta era muy grande y veo pasar un hombre con harapos viejos viste digo no soy yo es el posparto vuelvo a mirar vuelve a pasar lo dejé pensé que era yo la cuestión que a mi no me gustaba la quinta pasa un mes la nena cumplió el mes y la nena se reía viste se reía mirándola nada misma bueno quedó me empezaron a molestar cosas en la casa se empezaron a escuchar ruidos llamo un cura llamo un cura llamo un cura porque yo no me sentía bien en la casa resulta que en la casa había una familia de época colonial la quinta era un casco de una estancia de hace mil años no sé cuánto 1800 y pico y había un jardinero que era el que yo había visto con harapos un jardinero una mujer un hombre que era el que más me molestaba y dos niños que era con los que mi mi bebé se reía uy dios resultó ser que yo me aguanté en esa quinta hasta los dos meses y medio de mi nena nada más porque el cura me dijo que me iban a hacer la guerrilla pero que se iban a ir y yo mientras tanto me volví a loca así que decidí irme y bueno esa es la historia en sí ¿no? Calvario fue Calvario que locura porque era 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 pensar de que yo estaba loca como escuché hace un ratito otro oyente que decía que no sabía si contarlo con quien hablarlo viste que más cuando recién tenés un bebé por ahí te hablan del postparto estrés y esas cosas ¿no? sí y bueno y me tuve que ir me tuve que ir y volví a los dos días de que me fui a buscar las cosas de la nena una bañera ropita y cuando entro a la casa en una de las habitaciones que era la que más energía pesada se sentía cuando abro la puerta alguien me empuja contra una pared quedaba a un baño de la casa y ahí dije no vuelvo más y nunca más volví de hecho gracias por compartir tu historia no de nada buenas noches besos grandes estamos en vivo querés salir al aire ya sabes vivo dos puntos el título de la historia al whatsapp 11 27 84 10 73 en twitter numeral de 20 a 24 pop radio Héctor buenas noches soy Melanie a mí me pasa que veo una sombra negra antes de que fallezca algún familiar cercano tanto mío como de mi pareja el 19 de septiembre estaba durmiendo y al abrir los ojos veo una sombra muy delgada caminando hacia la puerta de la habitación en dirección al comedor a los cinco días falleció un primo de mi pareja Héctor muy buenas noches paranormales para todos soy Jorge de Escobar te voy a contar un caso que me pasó cuando fui a misiones a pedir la mano de mi mujer era una noche muy fuerte íbamos a ir a pescar al final no fuimos yo tiro la línea nos empezaron a tirar piedras y desde el agua vimos a una criatura que parecía un niño pero no lo era te lo aseguro podía respirar abajo del agua hola buenas noches como están estoy acá en el auto escuchándolo y la verdad muy buenas historias yo la historia que tengo media paranormal para contar es siempre mi viejo me contaba que cuando era chicos jugaban a la pelota y siempre veían duendes yo no vi ninguno todavía pero estoy esperando a ver si puedo ver alguno porque la verdad que me contó eso quedé muy traumado estás en la pop escuchando a Héctor Rosy vamos a ir a Quito Ecuador en vivo completamente ella en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad trae historias paranormales internacionales es maría josé roballo y está en vivo con nosotros hola majo buen lunes hola Héctor buen lunes ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás vos? ¿cómo pasaste el fin? ¿de cómo llegas a la navidad? bien bien solo que aquí como te había comentado está haciendo bastante frío y la verdad que hay muchísima gente en la calle es increíble que bárbaro muchísima gente que bárbaro bueno te pregunto ¿subiste algo a las redes sociales? sí subí un contenido de un compilado de algunas escenas de apariciones fantasmas y sucesos paranormales que han vivido algunas personas así que como siempre si lo quieren ver lo quieren disfrutar comentar y por supuesto compartir tienen que seguir mis redes en arroba dama oscuridad en el instagram o por twitter en arroba josefa roballo ¿cómo se titula y cómo llegó a vos el relato que nos vas a compartir? ahora les tengo una leyenda de acá que es una leyenda netamente ecuatoriana de un ser mitológico del bajo astral o como lo quieras llamar que es denominado el chusalón suban el volumen María José Roballo en vivo con nosotros te escuchamos más bien esto como les comento es una leyenda que como ya hemos conversado en otras oportunidades sabemos que toda leyenda tiene algo de realidad y esta vez hablamos de un ser mitológico que lo pueden googlear incluso y se llama el chusalongo este es similar a un duende dicen que tiene la estatura como de un niño de seis años que puede tener la cabellera rubia o a veces tirando un poco a pelirroja larga los ojos claros pero lo que más llama su atención es que tiene un pene descomunal que incluso algunos han llegado a decir que lo pone sobre el hombro para poderla llevar y este ser hace que ataque básicamente a las mujeres las violen y después las maten de hecho en las sierras de acá de mi país en las zonas serranas de montaña de altitud se han encontrado algunos vestigios o inicios de mujeres que después de ser violadas fueron asesinadas de una manera extraña porque se dice que este ser mitológico no solo que las mata sino que les chupa absolutamente toda la sangre del cuerpo después de haberlas violado y hay una crónica que cuenta que en las sierras ecuatorianas vivía una familia que tenía una hija muy bella y que siempre la resguardaron del chuzalongo pero un día él se la llevó un día mientras ella caminaba por los bosques cuidando sus vacas por las sierras él la logró encontrar se la llevó a un lugar apartado a una cabaña y ahí fue donde desgraciadamente la violó y la mató chupándole toda la sangre pero a la par también cuenta que hay una forma de salvarse del chuzalongo porque dicen que él no ataca a las mujeres que tienen alguna señal en el cuerpo por tal motivo muchísima gente en las sierras del día de hoy cuando va a caminar hacia las montañas a unas partes alejadas toma una rama y se hace una cortadura en los brazos o en las piernas para evitar de este modo que el chuzalongo las ataque ¿qué te parece Héctor? tremenda la historia yo ya la conocía pero es tremenda es tremenda comentarios en arroba dama oscuridad instagram arroba josefa roballo en twitter majo te mando un gran abrazo y el miércoles estamos en vivo un gran abrazo hasta el miércoles Héctor que estés muy bien quédense con nosotros María José Roballo en la noche paranormal estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en La Pop 115 la vida al aire según Héctor Rosy La Pop hola Héctor habla Cecilia de acá de Ciudadela y te quería comentar lo que le pasó una vez no a mí siendo mi madre y el que era su pareja en su momento yo tengo familia en Bariloche habían ido a visitar a los familiares que tenían en Bariloche yo me quedé en mi casa cuidando mi casa a mí no me pasó nada en realidad el tema fue que cuando ellos venían para acá con una de mis primas de Bariloche dicen que en la ruta que estaba toda oscura no sé qué ruta no sé qué número viste que son todos con números bueno ok dicen que iban con la ruta con la luna llena que estaba todo muy oscuro y solamente se veían las luces del auto que iban al luna del camino y que entre todo eso se encuentran a una persona o algo que parece ser una persona caminando por lo que es el costado de la ruta y nada y que lo vieron que era como con una capucha ¿sí? pero que no se le veían los pies o sea como que no como que no tenía o sea no tenía pies simple no tenía pies y esa persona no los miró nada y nada mi prima le dijo ¿vieron lo que yo vi? y mi mamá le dijo sí, sí basta no hablemos más y el marido de mi mamá no dijo nada así que no sé dicen que se encuentran cosas dicen que se ven cosas puede ser yo no lo viví pero si mi mamá me lo contó le creé bueno un beso que sigan bien besitos chau chau son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor te vas a contar mi historia esta la luna de Pablo Noés de Santa del Norte te cuento más o menos yo estoy hace 13 años y 7 meses juntado con mi señora ahora estoy viviendo en la zona norte pero antes vivía en Varela y una vuelta salí con mi hermano Diego que es policía de la provincia yo en este momento estaba en la secundaria había terminado la secundaria me había tomado un año sabático y bueno salimos con un amigo que se llama Héctor y una chica que se llama Daniela y otro chico que le hice en lobby se llama Marcela salimos a caminar en Varela hasta que llegamos a la plaza de la municipalidad ahí la famosa plaza de los enamorados y yo en ese momento fumaba cigarrillos digamos un muchacho se acerca a pedirme fuego y yo me había quedado sin cigarrillo entonces le pido un cigarrillo y me dice bueno dale me dice yo vos me convidás a fuego yo te convido un cigarrillo bueno me convidás el cigarrillo cuando lo prendo me doy vuelta y estoy volviendo digamos para donde están mis amigos y cruzado así en los bancos hay unos bancos en el medio veo una chica con un vestidito blanco medio la piel medio gris medio pálida entonces me acerco y era como que sollozaba como que estaba llorando y bueno se escuchó un ruido medio raro acá la chica como que sollozaba y entonces me acerco yo tenía una me acuerdo que era época de invierno yo tenía una camperita de cordero vestido de jean todo y esta chica hasta me parecía muy desobligada entonces me acerco y le pregunto te pasa algo buenas noches le digo te pasa algo y no me contestaba mirá o sea estaba mirando para abajo pero le tapaba totalmente la cara con las manitos digamos sobre el regazo de ella y y no no levantaba la mirada le digo buenas noches le digo te puedo ayudar en algo seguía llorando le digo querés que llame llame una ambulancia llame a la policía le digo a tus padres y en un momento con una voz medio diabólica por decirlo así me dice si no se van se van a morir entonces hago dos pasos para atrás me doy vuelta y mis amigos incluido mi hermano estaban todos mirándome y esta piba Daniela me llama me dice vení y le digo esperá que estoy hablando cuando me doy vuelta para señalarla a la piba a la chica esta no estaba más y había cero chance de que se haya ido corriendo o que se haya escondido detrás de un árbol o algo porque fueron dos segundos que me di vuelta para ver a mis amigos porque me sorprendió con la voz que me habló y y bueno cuando vuelvo a mirar ya no estaba tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches como andan todos hay una señora recién que habló sobre bueno hice una consulta general me da la sensación sobre el tema de la parálisis del sueño que que es algo que yo sufrí durante mucho tiempo sé que tengo esa condición y ya no la sufro más y lo que le puedo decir es que para salir de la parálisis del estado de parálisis no lo primero que uno tiene que hacer es no tener miedo y ser consciente de que tiene esa parálisis yo en particular soy una persona me considero una persona muy escéptica y muy muy irracional entonces por eso es que no tengo ninguna historia a nivel paranormal que contar porque si percibí en algún momento algún evento en medio extraño siempre lo racionalicé pero la realidad es que todas las historias que tendría para contar que tampoco son muchas deben ser tres o cuatro de cosas que me sucedieron durante las parálisis de sueño y no me queda otra que contarlas dentro del marco de lo que fuese una historia paranormal porque la verdad lo que uno percibe no no se explica en lo racional las cosas que uno pasa que a uno le pasan lo cierto es que durante los primeros tres eventos tuve mucho miedo no lo hablé con nadie sino que sencillamente me di cuenta che esto se llama parálisis de sueño tiene que haber una manera de salir de esto si hay una manera de salir de eso no hay que tener miedo hay que ser consciente de que uno le está ocurriendo un evento uno está pasando por un evento de parálisis de sueño y tiene que obligarse a uno mismo a la parte voluntaria del cerebro de mover alguna extremidad algún dedo algún pie o poder pestañear o mover los ojos rápidamente entonces se despierta y automáticamente desaparece todo lo que uno está percibiendo en ese momento yo percibía cosas horribles te puedo hablar de si querés hasta sentía que tenía extraterrestre al lado mío nuevamente les digo soy una persona muy escéptica y no creo que haya sido así sencillamente en la parálisis de sueño uno le da a a a percibir un montón de esas cosas porque tiene los estados alterados pero bueno cada uno lo siente de la manera que lo siente ahí les dejo mi consejo de cómo salir del estado de parálisis en resumen hay que ser consciente de que uno lo tiene uno está en ese estado de parálisis y hay que hacer toda la fuerza necesaria en ese momento para moverse y listo una vez que te moviste despertás y se te fue vos en el aire vos sos protagonista Héctor ¿qué tal? buenas noches te cuento un poquito de mi historia yo soy de Mendoza la verdad que hacía mucho mucho tiempo que no los escuchaba porque vivo en Mendoza y bueno hoy me tocó venir para estos lados para el lado Buenos Aires te cuento un poquito mi historia yo en esos años tengo tengo que haber tenido 25 años más o menos yo vivo en Rivadavia en Mendoza de tal manera que me gusta el campo me fui para el campo con un amigo en eso fuimos a un puesto a un puesto de un muchacho conocido ahí estuvimos todo el día este y resulta que después se los hizo de noche para pegar la vuelta andábamos a caballo en una de esas calles oscuras oscura oscura no anda nadie en las calles tipo campo veo una sombra yo más que nada no me di cuenta en su momento pero yo la vi es decir el animal lo presintió el caballo presintió porque se asustó y se cruzó como de mano iba por una orilla de la calle y se cruzó hacia la otra orilla cuando se cruzó yo miré hacia adelante y vi una una figura de una persona toda vestida de blanco que estaba firmada estaba firmada como en un árbol como que me ve a mí y se corre al correrse lo veo veo así como que se se desvanece se desaparece este mi amigo venía más atrás yo no le dije nada en su momento para ver qué hacía el animal de él y no el caballo de él ni se asustó nada pasó pero fue algo que lo vi muy patente lo vi muy real no sé qué era pero bueno esa es una de las mi historias de Mendoza Héctor un abrazo gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor soy Gastón de Avellaneda bueno esto le pasó a un amigo estaba él vive en una casa en una esquina no tiene rejas y un día agarra escucha como que levantan la persiana una persiana plástica y abren la hoja viste de vidrio y él pensando que era el padre se despierta escucha esos ruidos pensando que era el padre bueno qué raro que se habrá despertado al ratito empieza a escuchar como que patean la puerta como para tirarla abajo y él tiene una mesada o en atrás tiene el living comedor y una mesada que divide la cocina y a golpear pa 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 continuamente se levanta a todo esto sale escucha por la pieza de él como él vive en una esquina dos que salen corriendo y hablaban dale dale corre corre bueno y se iba y él se levanta va mira a la le pareció raro mira a la presa de los padres el padre estaba durmiendo y se va al comedor cuando se va al comedor viste cuando pisas el pasto la humedad que quedan las zapatillas bueno estaba marcada en el sillón como que alguien entró y se dio la media vuelta y salió de vuelta y ahí salió corriendo que deben ser esos que él pensaba bueno se levanta mira revisa nada nada nunca pasó nada vio el tejido todo roto la presión de corrida trabada con un palo y y bueno ahí quedó todo viste esto habrá pasado una semana después yo me voy a la casa un domingo y jodiendo como estábamos los dos solos él estaba lavando los platos yo sentado en la en la en la mesada esa y bueno y me acordé de ese de ese de ese de ese momento que él me había contado y le le digo che acá en la mesada donde donde golpeaban y golpeo tac tac dos veces si me dice viste bueno él seguía lavando los platos ahora han pasado dos minutos y de abajo de la mesa se escucha pac pac dos golpes también bueno sabés agarramos las cosas y nos fuimos a dar una vuelta tus historias en el aire hola Héctor te quiero contar algo que me pasó con mi abuela paterna cuando yo tenía 14, 15 años ella cae internada en el hospital militar ya era grande tenía 84, 85 años y nada mi vieja que es médica me dice anda a despedirte hoy porque no pasa la noche así que fui después del colegio al mediodía y nada le hablé al lado de la cama me despedí en ella estaba como inconsciente igual dicen que en ese estado escucha por más que no abra los ojos nada y me fui muy triste y a la tarde tipo 7 de la tarde me llama mi tío y seco y frío me dice te llamo para decirte que la vieja se murió quería que lo sepas que nada me agarró una angustia incontrolable me puse a llorar estaba mi hermana se lo conté nos pusimos a llorar los dos y estuve muy triste hasta que me quedé dormido llorando y en mitad de la noche me despierto y la veo parada resplandeciente en la puerta de mi cuarto como estaba oscuro pero yo la veía con mucha luz y me sonreía y me saludaba con la mano y se iba y me desperté más tranquilo me desperté me desperté en paz la verdad que fue fue increíble no sé si fue un sueño o realmente apareció pero a mí me me hizo sentirme mejor con toda esa angustia y después me pasó unos años más adelante que la extrañaba mucho y me quedé dormido extrañándola y muy triste y reviviendo los momentos que viví con ella y se me apareció en un sueño y me dio un abrazo profundo enorme y me desperté otra vez tranquilo y en paz así que nada esa es mi historia gracias Héctor una más dale hola Héctor cómo andás buenas noches este sí la verdad que que solía soñar después que falleció mi papá y unos tíos solía soñar con ellos pero me sabía dar cuenta digamos no sé si si me daba cuenta pero en el mismo sueño nomás ya deducía que me daba cuenta que ellos ya estaban fallecidos y seguía interactuando en el sueño pero este eran sueños normales tranquilos me pasó un tiempo después ya de que ya habían fallecido ellos este que en el lugar donde donde yo alquilaba donde vivía un todas las noches soñaba que que especies de enanos digamos me querían me peleaban digamos pero tremendo era la lucha que que tenía todas las noches digamos me querían sacar hacia el hacia el fondo hacia el patio y así me pasó casi un mes digamos de estar este luchando con eso con esos sueños digamos y con esos enanos que duendes no sé qué eran que me querían sacar afuera hasta que en el último sueño que tuve con con esos enanos apareció mi papá ya en el último sueño digamos apareció este en la galería que tenía en el fondo de la casa y ya ellos como que me estaban ganando la batalla esa de quererme sacar que yo siempre lograba cerrar la puerta y quedarme del lado de adentro de la casa y es como que en ese momento se para él y me dice vos te querés venir y le digo no no yo no me quiero ir me quiero quedar acá bueno me dice si te querés quedar no quedate no hay problema y bueno me soltaron y y me metí y me metí adentro de la casa pero la verdad que que ya llegaba la noche y no quería dormir ya porque era realmente una tortura cada vez que me pasaba eso pero después que apareció mi papá me hizo esa pregunta no volví a soñar nunca más digamos con ese tipo de sueño bueno la radio está buenísima un saludo para todos chao la vida al aire según Héctor Rossi La Pop La noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en La Pop 101.5 Héctor ¿Cómo te va? Soy Marcos de Moreno con mi señora hace 20 años que nos conocemos y solamente tres veces soñó que se le caían los dientes y en las tres veces que tuve ese sueño murieron personas conocidas o familiares solo tres veces en 20 años y esas tres veces pasó esto la última vez que ella soñó eso nada el otro día me lo contó muy asustada y me dijo ¿sabes qué? soñé otra vez que se me caían los dientes y nada al poquito tiempo murió una tía así que bueno no sé si será un don o qué pero es muy feo gracias claro que sí ¿quién habla en vivo? hola buenas noches ¿cómo te llamás? sí soy Gustavo hola Gustavo te escuchamos Gustavo escuchamos tu historia sí bueno sucedió que en el 2005 fallece mi familia en un accidente de tránsito enero del 2005 17 de enero 2005 ¿me escuchás bien? sí perfecto este bueno pasado un mes yo trabajaba hacía trabajos de imprenta tenía un pequeño taller en la casa de mis viejos y bueno tenía pasó más o menos en el mes de febrero muy reciente todo muy a piel había piel todas las cosas que estaba pasando y tenía que un día tenía estaba muy cansado tenía que ir a ver un cliente y bueno yo tenía ahí la habitación que ocupaba cuando yo no vivía con mis viejos pero sí iba a trabajar ahí pero bueno tenía la habitación donde yo la que era la habitación mía y bueno digo me voy a acostar un rato porque estaba muy cansado tenía que verlo el cliente tipo seis de la tarde entonces eran las cuatro y yo bueno me voy a dormir y le digo y digo en voz alta digo ma despertame a las cinco por favor y y bueno me duermo a las cuatro profundamente y a las y en un momento escucho la voz de mi vieja que me llama me dice Gustavo y cuando me despierto me despierto así como si hubiese bien descansado y y miro un reloj de pared que tenía al lado al lado de la cama y al lado de la cama el reloj decía a las cinco de la tarde que bárbaro te despertó tu vieja exactamente sí qué impresión qué buena historia te mando un abrazo bueno nos vemos tengo otra si querés en algún momento también te puedo contar pero dale dale la guardamos para la próxima de qué se trata la otra también una una cosa que le sucedió a mi mamá muy también muy linda o sea espiritual digamos exactamente sí 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 gracias dale hablamos hablamos pronto te mando un abrazo dale igualmente para vos muy lindo programa gracias por estar ahí te mando un abrazo gracias chau chau si quieren hablar conmigo en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 saben que me pueden seguir en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok viste el nuevo episodio de c5n paranormal que priorizamos los ingredientes naturales y la fruta fresca 25 años fabricando helado artesanal 44 53 1210 están en avenida juan manuel de rosas 208 lomas del mirador en instagram helados varonía todo junto y con b larga helados varonía hola hola si mi nombre es raquel yo quería contar que soñé con una tía que había muerto y nos avisaba a la hermana y a mí en el sueño que habían siete plagas bueno nos hizo subir a un árbol y vimos como todos los todas las plagas iban pasando y bueno el punto es que yo estaba viviendo en un lugar prestada y fue mi hermano que le había picado una pulga a mi sobrina y fue con el el ray bueno empezaron a salir un montón de pulgas y todo eso bueno entonces yo esa noche me fui le puse una pastilla de gamexan que matan todos los bichos cuando volví al día siguiente esa habitación estaba toda negra era toda una plaga de pulgas garrapatas o sea que mi tía en el sueño me avisó me salvó porque yo empecé a desconfiar después del sueño bueno esa es mi experiencia si en base a tu pregunta de si soñamos con seres queridos fallecidos si yo he soñado varias veces con mi abuelo que murió en el 96 y pasaron los años y era soñando casi todos los días mi otro abuelo también falleció pero a él no lo soñé nunca otros parientes también han fallecido y no lo soñé nunca pero siempre a mi abuelo si no sé si tiene que ver que fue prácticamente quien nos crió y bueno estábamos más apegados a él pero a mí y a mis hermanos pero sí a mi abuelo lo soñé lo soñé lo soñé un montón de veces no sé qué significado tendrá en los sueños siempre está como observándome no habla o haciendo algo pero no habla no sé aparece eso sí me acuerdo pero no me acuerdo bien o sea no puedo recordar cuando me despierto qué estaba haciendo o sea sé que está pero hasta el día de hoy lo sigo soñando gracias el programa está muy bueno saludos gracias por acompañarnos quédense con nosotros en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio completamos la tanda y seguimos estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101.5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor cómo va te cuento mi historia resulta que una noche a las 11 de la noche una noche despejada mi abuela siempre salía a fumar al fondo de casa y bueno esa noche entra un poco emocionada a la casa yo estaba viendo la tele y me dice vení vení que quiero que veas algo bueno entonces la seguí y llegamos al fondo y me indica con la mano que mira hacia arriba y entonces vimos que pasaba un objeto volador no identificado de aproximadamente unos 30 metros de diámetro realmente era muy grande pasaba justo exactamente por encima de nuestra casa yo le calculo que habrá estado a unos 20 metros más o menos de distancia es decir que estaba muy cerca cosa que me impresionó bastante nos quedamos viendo eso dos o tres minutos más o menos que pasaba lentamente sin ningún tipo de ruido ni luces y y bueno yo recordé que mi mamá estaba en el patio de adelante barriendo el porche así que fui corriendo y la avisé a ella y nos quedamos mirando también sorprendidos luego se sumó mi abuela entonces subimos los tres juntos mirando a ese objeto que era bueno era una circunferencia de color gris humo con los bordes bien definidos y en el centro otro otro otra circunferencia gris digamos y bueno habrá durado unos 15 minutos hasta que lo dejamos de ver porque se perdió en el horizonte bueno pero resulta que yo cuando era chico crecí mirando revistas de ovnilogía de ovnis porque mi papá en su biblioteca tenía un apartado de todos estos temas de ovnis porque siempre le gustó esa noche cuando estaba pasando este evento yo intenté despertar a mi viejo para que lo vea porque sabía que a él le gustaba pero él no me dio boliche y seguió durmiendo al otro día cuando le conté se puso realmente muy mal porque me dijo que hace años que él los está llamando telepáticamente para que lo vengan a buscar y lo y lo curen de su problema que tiene en la vista porque la tecnología humana digamos todavía no no se lo pudo resolver entonces se lamento mucho que esa noche no no los pudo ver porque los estuvo llamando desde hace años un saludo a todos 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches quería contarte mi historia hace muchos años cuando mi mamá todavía vivía yo era chico bueno mi mamá estuvo desde que tengo memoria muy enferma ella bueno decía que le hacían brujerías ella escuchaba voces veía gente veía bichos me crié con eso directamente hasta que ella se murió fue así muchos años más de 20 años ya vivió así cuando iba a los médicos nadie le encontró nunca nada bueno hasta que yo cuando ya era más grande bueno caigo en depresión enfermo yo también bueno hasta que un día una señora me invitaba a ir a una iglesia una iglesia evangélica yo empecé a ir a la iglesia y ese primer día que fui a la iglesia yo tuve un sueño que bueno el sueño fue yo me acordé de una película que justo esa noche había mirado de una de una una prostituta en la película yo soñé con esa mujer en ese sueño esa mujer me decía vení y yo le miraba sus partes íntimas la cola por así decirlo bueno cuando yo la seguí a esta mujer en un momento entra por una puerta oscura y cuando ella entra por la puerta oscura yo veo que había dos puertas más al costado y ella se mete por una de esas puertas ¿si? bueno y yo la quiero seguir y siento que mi estómago se aprieta contra no sé una especie de mesada que había ahí en ese lugar oscuro y yo quería seguirla a esa a esa mujer bueno cuestión que en ese momento yo no sabía dónde estaba porque estaba todo oscuro y le pregunto ¿dónde estás? le pregunto ¿no es cierto? y me dice acá estoy me dice una voz de hombre muy fea una voz de hombre muy fea que bueno que y un dedo que me toca la espalda al costado de la espalda abajo en la cintura me toca y bueno y yo obviamente me asusto muchísimo me despierto y bueno cuando me despierto me quedo acostado como asustado no me podía levantar yo sentía que estaba despierto con los ojos abiertos pero no me podía mover y siento que debajo de mi cama salen como dos serían como dos sombras pero eran como dos cuerpos enteros porque yo vi las sombras que se me tiran encima y se me meten adentro mío estas dos personas bueno ese sueño después de esa vez yo seguí yendo a la iglesia bueno tuve varias veces esos esos sueños así muchas veces los tuve muchas veces esas personas que que me que se me tiraban encima si se me tiraban encima se me tiraban encima se me tiraban encima se me tiraban adentro si se me tiraban adentro de mi cuerpo ¿no es cierto? esas sombras bueno hasta que una chica en la iglesia me decía reprenderlo en tu mente ¿sí? porque yo me quedaba despierto y no me podía levantar y sentía es que yo estaba despierto con los ojos abiertos todo y sentía como se me metían adentro estas personas esas dos sombras esas sombras ¿no es cierto? fueron muchas veces los sueños que tuve una de las veces por ejemplo estaba durmiendo una noche de tormenta mi mamá y bueno yo veo que en ese sueño ¿sí? cuando me despierto digamos pero yo seguía soñando veo que había una sombra arriba mía en el techo un punto que cae de arriba y me toca el estómago me toca el estómago y yo salto para arriba salto para arriba y bueno y empecé a los gritos ¿no? empecé a los gritos y en esa noche de tormenta mi mamá decía a mi hermano digo que vino de golpe también mi hermano porque escuchó mis gritos y decía que que la gente esa que le hablaba que le decían que me iban a matar a mí bueno pasaron los años ¿sí? tuve muchas veces esos sueños esas sombras vi otros tipos de cosas como una especie de duende que se me subía encima a mí y me aprisionaba y me quería ahorcar una vez recuerdo la mano como de una especie de gárgola también que una mayor relacioné con una gárgola por la forma de la mano ¿no es cierto? que también lo escuché y también lo vi y bueno hasta que pasaron los años y bueno no lo vi más a eso pero hay veces que todavía sigo sintiendo esos ruidos yo sigo viviendo en la misma casa que era de mi mamá con los años yo me junto me junto con una mujer con la que sería la madre de mí hijo y cuando yo me junto con esta mujer ¿sí? a los poquitos días la casa se me llena de gusanos donde poníamos las bolsas con las basuras se hacía todo un camino de gusanos y donde terminaba el camino de gusanos hormigas coloradas siempre por la paridad había hormigas coloradas yo me levantaba a la mañana temprano y para ir a trabajar digamos a las 5 de la mañana antes que ella se despierte y yo limpiaba todos los gusanos que habían ahí porque bueno estaba ¿no es cierto? hasta que bueno finalmente me separo de esta mujer de la mamá de mi hijo ¿sí? y bueno yo continúo con mi vida como puedo ¿no? bueno Héctor está muy buena tu radio y te conté mi experiencia con el diablo traté de hacerlo en pocas palabras bueno muy bueno tu programa ojalá me haya explicado con el audio mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches te cuento mi nombre es Carlos Manuel tengo 12 años no te voy a mentir pero bueno acabo de contar una igual esto no me pasa me pasó varias veces le cuento varias veces a mi mamá a mis papás a mis padres y nunca me crecieron bueno espero que ustedes me crean les comento una vez o sea yo vivo acá en Banfield oeste nos mudamos nosotros hace como 2-4 años antes bueno una vez yo en ese momento tenía 7 más o menos calculados bueno yo una vez estaba durmiendo en ese momento teníamos como la casa improvisada teníamos todo la casa improvisada era todo estaba mal estaba todo el contrapiso mal la pared y todo y bueno y yo estaba en un cuarto oscuro oscuro la luz apenas llegaba y mis padres estaban al lado en otro cuarto donde había más luz y no sé por qué me tocó ese cuarto bueno una noche apagaron la luz estaba durmiendo muy tranquilo siempre me pasaba en esas noches al lado de mi cuarto estaba pegado una casa vieja 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 quemada toda quemada estaba la casa da mucho miedo da mucho miedo y bueno y en una parte yo estaba acostado cuando estaba acostado me levanto en medianoche mi mamá todos estaban durmiendo en una parte empiezo a escuchar ruido alguien se estaba arrastrando como viste las pantuflas y donde hay un piso que esto así no tiene cerámica solo es piso piso o sea y arrastras y hace un ruido feo eso me pasó eso escuché eso varias veces yo me quedé super duro no sabía qué hacer alguien estaba dando vueltas adelante de mi cama yo por suerte tenía mosquitero en ese momento empiezo a parar yo tomo la valentía de darme la vuelta al darme la vuelta no veo a nadie pero después empiezo a darme vuelta empiezo de la nada empieza a encenderse empieza a encenderse la luz cuando se empieza a encender la luz veo una sombra sale corriendo la sombra al salir corriendo tira bandejas de plata mi padrastro escuchó el ruido se levantó rapidísimamente y después en mi cuarto había una puerta trasera para salir al patio y esa puerta estaba abierta en ese momento yo me quedé en shock hasta ahora nadie hoy en día me cree vi una sombra totalmente negra 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 11 27 84 1 0 7 3 hola buenas noches que tal como estas vector estas escuchando la parte que hablan de los demonios y eso mirá yo te voy a ser sincero yo de más o menos que tengo 12 13 años viste empecé con mi familia y una iglesia cristiana evangélica nosotros anterior a eso nunca nos habíamos interesado en lo que era la religión pero que pasa en nuestra casa ahora unos bueno cuando yo era chico ya tiene unos 6 7 años falleció mi abuelo que sería de parte del papá de mi mamá y bueno resulta que en una habitación en la que él fallece que lo encuentra mi vieja lo encuentra muerto bueno después de esa habitación obviamente cuando éramos cuando cuando él cuando nosotros éramos más grandes quedó para nosotros y resulta que pasaban de todas cosas mi hermano escuchaban ollas que se movían escuchaban sillas que se movían las puertas también se movían menos lo que era luz y eso que se apagaba no pero si se escuchaban ruidos viste pasos así como de un anciano bueno a todo esto nosotros decidimos era tan tan fuerte para mi hermano y también para mi vieja que lo que pasaba que decidimos decidimos pedir ayuda a todo esto una iglesia evangélica bueno un pastor va a orar a mi casa y si resulta que bueno él nos explicaba que cuando muere una persona queda el espíritu de muerte queda en el lugar donde haya fallecido ¿no? y y fue muy feo porque cuando fue y el pastor oró empezó a hablar en un idioma raro ¿no? fue con otra persona me acuerdo y empezó a hablar en un idioma raro ¿no? se llama lo que es la religión cristiana angélica de hablar en lengua ¿no? y a sacar el espíritu en lengua y bueno vos sabés cuando se cuando él oró y al tiempito después no se escuchaban más ruidos era increíble era increíble pero esa experiencia yo te puedo asegurar que fue era real y aparte con todo esto el tema de los demonios es verdad yo creo mucho en eso a mí me encanta igual yo ahora hace tiempo igual no voy a ir a la iglesia pero me encanta lo paranormal lo que es el mal y el bien porque sé también que existe sé que existe los demonios y los ángeles y me gusta también estaba escuchando la parte del padre del exorcista todo lo que es el demonio que es verdad todo eso está condenado al infierno a la eternidad y pero bueno tiene como plan apartarnos de nosotros que somos elegidos por Dios hacia el infierno ¿no? así que lector un abrazo te mando y esa es mi mi experiencia con algo demoníaco una más mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Rosy tu programa es una masa mal con tu compañera que te ves al lado no sé el nombre pero le escucho no todos los días pero los escucho es un es un boom de tu programa y lo único que yo quiero decirte contarte lo que me pasó a mi no es también algo para normal nada pero lo que me pasó a mi yo estando en coma entré en coma estuve en coma un mes y bueno quiero decir que en ese tiempo es algo es algo increíble lo que pasa cuando una persona está en coma yo lo viví y bueno te quiero contar que el tiempo que yo estaba en coma un mes siempre soñaba como te puedo decirte es algo indescriptible pero soñaba que yo estaba había un lago yo estaba en la orilla del lago y el otro en la orilla estaba un unicornio pero pony un pony unicornio y un pibito con remera rayada y yo trataba de pasar el agua y no podía apenas llegaba al arrodillo un poquito más del agua ya volía para atrás y el pibito decía pase señor pase que se va a salvar y no podía no podía pasaba el tiempo pasaba pasaba y pasaba y no podía hasta que últimamente agarré un esfuerzo pase un pase y me subió el señor que pudo usted se salvó y cuando un pestañeo no estaba el unicornio no estaba el pibe y y en ese momento se ve que volví de nuevo a la vida y bueno esa es mi historia no es paranormal pero es para contarlo muy bueno el problema de ustedes y espero que que lo pasen no sé un montón de personas han pasado lo mismo que yo pero le doy a hacer lo mejor a tu programa a vos y a tu compañera de trabajo muy bueno el programa muy bueno hola buenas noches chicos me encanta el programa justo escuché que estaban pidiendo testimonios de quien haya soñado con un familiar muerto les cuento rapidito mi hermanastro en el 2001 iba y venía de San Martín caminando porque lo agarró el corralito él había vendido una casa subdividida había hecho tres departamentitos una casa arriba y un terreno atrás toda la plata que hizo vendiendo esa propiedad se la agarró el banco el corralito y él iba y venía a la mañana un día él se se levanta se baña desayuna y se va caminando al banco bueno del disgusto cayó muerto en la calle en pleno San Martín es decir que él no se despidió de nadie de la familia porque se murió fuera de la casa lejos de toda la familia bueno él bueno ese día que lo velamos yo me di cuenta porque nosotros no teníamos una gran relación él me llevaba muchos años y aparte no nos veíamos tanto pero yo empecé a cuidar a mi padrastro que era el papá de él y ya ahí tuvimos más relación y charlábamos más y cuando él se murió ahí me di cuenta que yo lo quería mucho que loco cuando un familiar se muere y te das cuenta de todo lo que lo querías que nunca se lo llegué a decir tampoco bueno al día siguiente del entierro yo lo sueño a mi hermanastro que estaba hablando con mi padrastro porque mi padrastro murió seis meses antes que él y mi padrastro estaba de espalda y mi hermanastro de frente entonces yo lo miro y le digo Mingo Mingo cómo te fuiste a morir Mingo te quiero y él me mira y me dice pero yo estoy bien yo estoy bien decíle a Juana y a los chicos que yo estoy bien los chicos eran pibes de entre 40 y 50 años porque mi hermanastro tenía 70 y pico cuando murió bueno yo no la llamé a mi cuñada porque me dio vergüenza porque uno nunca sabe cómo toman las cosas las personas a ver si piensa que le estoy cargando bueno a la otra noche es decir yo no la llamé ese día a la otra noche me lo sueño a mi hermanastro que entraba conmigo a una habitación y la veíamos a mi cuñada sentada llorando y a dos de los hijos llorando y entonces él me dice ¿ves? te dije que le digas que estoy bien decíle a Juana y a los chicos que yo estoy bien bueno a la mañana siguiente no la llamé porque también ya te digo me daba vergüenza y esa noche lo escucho yo estaba dormida pero que me decía en el oído decíle a Juana Juana y a los chicos que yo estoy bien Roberto no te va a creer Roberto era el hijo es el hijo más chico y me dice pero vos igual decíle que yo estoy bien bueno a la mañana siguiente querido mío me levanté llamé por teléfono a la casa de mi hermanastro y le digo a la señora mira Juanita en esta semana me lo soñé yo la verdad me da mucha vergüenza pero te tengo que contar esta semana me lo soñé tres veces amigo en cuatro días que me dice que te diga que él está bien a vos y a los chicos que él está bien la pobrecita este me dijo bueno gracias porque quedó shockeada porque así como a mí me daba vergüenza hablar ella no sabía de dónde venía mi cuento viste para mí que se sorprendió tanto que no no reaccionó bueno pasan los días pasan los meses me encuentro con la hija de mi hermanastro acá cerca que estaba haciendo unas compras porque nosotros no vivimos tan lejos vivimos a unas 20 cuadras entonces le digo Lidia cómo estás qué sé yo y le digo mirá a mí me dio mucha vergüenza llamar a tu casa y hablar con tu mamá le digo pero la verdad que yo me lo soñé en cuatro días amigo me lo soñé tres veces le digo la verdad después que yo llamé a tu casa no me lo soñé más me dice pero nosotros te creemos Marí nosotros te creemos porque a mí también se me aparecen sueños porque hay días que yo estoy muy angustiada porque él se murió ellos habían hecho la subdivisión de la parte de arriba de la casa porque ella había edificado con el marido y le faltaba la última firma del padre para ya tener escriturada la casa y el padre se muere entonces tuvo muchos problemas por eso tuvo muchos gastos y muchos problemas por una sola firma y había noches que ella se dormía muy angustiada y el padre se le aparecían sueños para consolarla y entonces ella consciente de que el padre estaba muerto le dice papá pero ¿cómo podés vos venir? si vos estás muerto ah yo puedo y era él Mingo era eso era tan tan superhéroe se creía que él era típica esa palabra yo puedo así que miren qué historia pobrecito este bueno chicos me encanta el programa los adoro estoy todo el día viendo capítulos viejos no ya lo tengo podrido a mi marido les mando un beso enorme chicos tengo mucho para contar así que no va a ser la última vez que sepan de mí un beso enorme Héctor un beso para todos la vida al aire según Héctor Rossi la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola buenas noches soy Silvina de Pontevedra te voy a contar mi historia estaba un día a la noche con mi cuñado la mujer y la nena y estábamos haciendo unos adornos para el cumpleaños de la nena entonces yo estábamos en el comedor y yo tenía otra pieza al costado que lo dividía en una cortina y no había ninguna ventana abierta ni un ventilador prendido nada como para que entre viento entonces yo siento yo estaba sentada cerca de la cortina y siento como que me agarran de la cintura y empecé a gritar y a llorar y abrimos la cortina y no había nadie y yo sentía todavía el apretón de la mano de los dedos que sentía en mi cintura y nada y como que a veces veo sombras o cosas pero bueno me reasusté estás en la pop escuchando a Héctor Rosín yo les propongo si quieren salir al aire la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 palpitando la tremenda historia central de hoy una historia central random esta es la historia real de no confíes ni en tu propia sombra no olvides pedirle a tus papás que te compren un niño bueno para tu cumpleaños o porque te lo quieran regalar seguramente todos vieron la película de Chucky el muñeco diabólico esta historia real la contó un hombre en el mail de trasnoche paranormal y se le parece mucho a la de la película cuenta él que tenía una vecina una chica de más o menos 25 años por cuestiones legales vamos a alterar su nombre la vamos a llamar Brenda Brenda tenía una preciosa hija una niña de aproximadamente dos años a la cual amaba y cuidaba como a su propia vida el padre las había abandonado al saber del embarazo pero esto no impidió que salieran adelante Brenda trabajaba en un banco de reconocido prestigio aquí en Argentina siendo una de las mejores ejecutivas a tal punto que empezó a ascender rápidamente y llegó a ser la subgerente de ese banco algo que trajo como consecuencia los celos y envidias de las demás ejecutivas entre ellas la mejor amiga de Brenda desde siempre habían sido amigas se podría decir que eran como uña y carne inseparables pero el éxito de una vino a despertar resentimiento y odio oculto en la otra un día lunes un día anterior al cumpleaños de la bebé de Brenda como todos los días ella estaba en su oficina cuando esta amiga entró y empezaron a conversar sobre los arreglos de la fiesta de cumpleaños que se realizaría el día siguiente Brenda muy emocionada pensaba como iba a agasajar a su pequeña sin embargo ese día acontecería algo maligno y peligroso era ya martes por la tarde el ambiente era festivo alegre infantil lleno de globos dulces y pastel en realidad eran muy pocos los invitados la mayoría familiares y amigos entre ellos estaba esta loba vestida de oveja llegó la hora de abrir los obsequios la mayoría eran juguetes camisas faldas zapatos todo lo que puede usar una niña de dos años entre los juguetes se encontraba una hermosa muñeca ojos azules pelo rubio vestido azul adivinen de quien era el obsequio exactamente era de esta mujer quien había planeado algo horrible para dañar a Brenda y a su hija la pesadilla comenzó esa misma noche era medianoche y la niña comenzó a llorar Brenda alertada se levantó a ver que pasaba entró al cuarto de la niña y se acercó a su camita al no encontrar un motivo por el cual la niña lloraba se quedó con ella hasta que se durmiera a la mañana siguiente la niña amaneció con moretones en los brazos y piernas Brenda preocupada no fue a trabajar y llevó a la niña al médico el doctor le dijo que esos moretones eran producto de golpes fuertes y le preguntó a Brenda si su pequeña se había caído de la cama o golpeado con algún objeto ella le contestó que no que prácticamente su madre la cuidaba todo el día mientras ella estaba en el banco el médico le aconsejó que observara muy bien a la hija para que no siguiera sufriendo más golpes Brenda le comentó este suceso a su amiga y esta con una reacción hipócrita le expresó tristeza por lo sucedido pero en su interior gozaba porque ella sabía bien el mal que había provocado esa noche volvió a suceder algo a la medianoche la nena lloraba y gritaba Brenda nuevamente alarmada se levantó para ver que le sucedía ahora a la niña entró a su cuarto y observó que la niña estaba descubierta la cubrió con la sábana y se quedó con ella toda la noche al día siguiente la niña volvió a amanecer con moretones pero ahora había algo más Brenda descubrió pequeñas mordidas en todo el cuerpo y algunas eran muy profundas esto la empezó a asustar se lo comentó a su madre la señora muy extrañada también se preocupó la madre de Brenda era de esas mujeres que creían en maleficios y brujerías por lo tanto fueron inmediatamente a consultar con uno de esos brujos para saber de una vez por todas qué sucedía todo esto claro sin el consentimiento de Brenda pasaron los días y la pobre nena no había noche que no fuera atacada por alguien o algo Brenda desesperada lloraba desconsolada por lo que le pasaba a su hija cuando su madre llegó la encontró llorando en la cama le dijo que había averiguado algo que la llevaría a descubrir lo que pasaba Brenda le preguntó qué había averiguado y su madre le contó que había visitado a un brujo para que le dijera qué estaba sucediendo mi nena está siendo martirizada por un espíritu se preguntaba Brenda la madre no le quiso comentar mucho solo le dijo esta noche velaremos y veremos qué es lo que pasa y así fue se quedaron en el pasillo frente al cuarto de la nena con la puerta semi abierta lo suficiente para poder observar dentro de la habitación faltaban tres minutos para la medianoche todo estaba listo ellas observaban fijamente a la nena que dormía plácidamente luego el reloj sonó dando a conocer que eran la medianoche y sucedió algo que las dejó perplejas a ambas observaron como aquella muñeca se levantaba de aquel estante en donde estaba y caminaba hacia la niña Brenda y su madre no lo podían creer era un juguete que tenía vida y al instante observaron que aquella muñeca estaba golpeando y mordiendo a la niña enseguida esta empezó a gritar Brenda entró corriendo y tomó a la muñeca la tiró al suelo la muñeca tenía los ojos rojos como brazas encendidas y el semblante de una cara demoníaca trataron de capturarla pero se escapó corriendo por el pasillo y desapareció al día siguiente Brenda y su madre encontraron a la muñeca tirada en el patio de la casa decidieron quemarla y pasó algo más increíble en las cenizas se formó el nombre de aquella mujer que había hecho el maleficio y Brenda tremendamente afectada se puso a llorar no lo podía creer su mejor amiga había tratado de dañarla Brenda renunció a su trabajo y se mudó de barrio pero meses después sorprendida leyendo el diario vio que aquella mujer que se había hecho pasar por su amiga y que le había hecho el maleficio había aparecido muerta colgando de un árbol detrás de su casa en un terreno baldío sin saber los motivos de aquel suicidio lo que queda claro es que aquellas personas que pactan con el mal siempre terminan mal y algo más ojo en quien confías porque como me enseñó esta historia a veces es mejor no confiar ni en tu propia sombra we're gonna get you not another piece time to go to sleep we're gonna get you not another piece time to go to sleep we're gonna get you estás en la pop escuchando a Héctor Rosil no, para comentarte que estábamos jugando un barrio privado que lo estaban haciendo y bueno éramos tres uno en la puerta de entrada yo recorriendo y el otro en el fondo y bueno y yo voy caminando por una una casa de campo que es vieja mirando todo y bueno y el mi compañero de adelante me llama por radio y me dice Walter dice vos sabés que el supervisor no quiere que estén juntos caminando y yo agarro y le digo Marleto vamos a estar a 200 metros viste de distancia le digo no, quédate tranquilo que yo estoy solo me dice no, si hay uno que está del lado tuyo uno grandote entonces agarro y le digo ¿cómo es? le digo sí, sí quédate tranquilo que estoy acompañado porque siento que hay alguien viste bueno vos presentí y sentí que me traspasó el cuerpo y me agarró un escalofrío de la cabeza a los pies pero ese frío hilado le digo sí, sí ya está ya se fue y cuando le digo así siento que se retira y venía mi compañero que estaba en el fondo caminando y dice que vio algo grandote y se desmayó se desultó y bueno es lo que pasa que yo siento cuando hay algo o distingo viste una sombra o la figura eso habrá alguna explicación hola buenas noches mi nombre es María Rosa soy de Lanús debo ser cortito en la historia yo cuando era chica vivía en el campo allá en el campo los abuelos siempre iban a la iglesia es evangélica y después salíamos en grupo me acuerdo que una noche cruzamos como 10 personas por bajo de un quebracho cuando cruzamos el quebracho nos siguió una cadena durante casi una cuadra nos siguió una cadena cuando cortó la calle esa cadena no se escuchó nunca más pero la escuchamos toda la cadena y llegamos muertos de miedo bueno esa es mi historia gracias hola Héctor soy galo soy personal policial mi historia pasó un sábado a la noche mientras cuidaba un puesto en el seamse a las 2 de la mañana aproximadamente mientras escuchaba música en el auto tratando de no dormir me aparecieron dos personas caminando una era una mujer vestida de doctora el otro un hombre con ropa de militar yo simplemente los miré los dejé pasar sin decirles nada lloviznaba y hacía frío cosa que me llamó la atención porque ellos pasaron sin mojarse después de 2 horas paso el control le consulté si había pasado algo en algún puesto a lo que me preguntan por qué les preguntaba eso les comento lo que vi y me dijeron que nunca los salude o les hable porque después no te dejan en paz toda la noche hola Héctor buenas noches bueno te paso a contar lo que nos sucedió a nuestra familia cuando mi hijo era chico hoy tiene 19 nosotros alquilábamos una casa y él decía que tenía un amigo invisible que se llamaba Dionisio bueno pasaron unos años cuando empezó a escribir mi nene aprendió a escribir escribía el nombre por todos lados por todos lados o sea que su amigo invisible no se le olvidaba pasaron unos años más y nosotros nos habíamos ido a alquilar a la vuelta ya y por cuestiones económicas más que nada y ahí a la vuelta la señora que nos alquilaba nos cuenta la historia que había pasado hace como 30 años atrás que la madre había matado al hijo en esa casa donde vivíamos nosotros antes entonces nosotros nos quedamos helados con mi señora y la señora no recordaba el nombre del nene pero nos decía que era un nombre raro Dionisio no se acordaba pero nosotros nos quedamos helados es una locura así que muchas veces los nenes dicen que tienen amigos invisibles y los padres no le creen hay que darle bola a los chicos un mensaje más que me gusta porque pide una canción pero no cualquier canción hola Héctor ¿cómo andas? ¿todo bien? saludos ahí a todo el equipo a toda la gente muy buen programa no, mando un audio para proponer una canción no sé si me lo van a pasar o no pero una canción de Gustavo Cerati que bueno ya la deben conocer pero por ahí muchos no y que habla de todos estos temas paranormales se llama Medium la verdad es una muy linda canción me gustaría que alguna vez escucharla porque como que habla de todo un poco de todos estos temas así que bueno muchas gracias si me pasan el audio que sigan bien que tengan muy buen fin de año todos la vida al aire según Héctor Rosy NAPOP hola buenas tardes o buenas noches mi nombre es Patricia siempre que estoy viajando en el auto que vengo de un lugar a otro te engancho justo con el programa y bueno nada me fascina entonces historias yo tengo mi hija la del medio tengo tres hijos la del medio que tiene una percepción especial siempre le pasó de ver cosas o personas más cuando murió su abuela ella ella la veía la veía yo como nunca se me apareció nada a mí vivíamos en la misma casa porque la abuela de ella se suicida en la misma casa donde nosotros vivíamos vivíamos ahora ya no vivimos más y ella la veía ella la veía sentía ella dormía en una pieza en el fondo y sentía que todas las mañanas a las siete y media de la mañana le golpeaban las manos como para despertarla en la época de colegio porque ella era más chica yo no es que no le creía me daba lástima pobrecita que tuviera que pasar por esas situaciones pero yo creo que todo todo esto le pasaba de verla de sentir la presencia de ella porque nosotros no le habíamos dicho que había pasado con la abuela de ella nosotros le dijimos que se había muerto por tristeza porque su esposo estaba internado y bueno la traté de pilotear diciéndole eso pero en realidad cuando ella se enteró de más grande qué es lo que había pasado realmente con la abuela porque seguramente lo escuchó por ahí ella dice que no la vio más que era como que la abuela se conectaba con ella porque quería que ella sepa la verdad de lo que había pasado como nosotros se lo habíamos ocultado bueno en verdad pasó eso después dejó de verla pero era increíble pobrecita a mí me daba mucha lástima porque ella es chica era chica en ese momento tenía nueve cuando murió y creo que se lo dijimos ya cuando era adolescente pero porque traté de resguardarla no era una situación cómoda para decírselo pero como nosotros encima vivíamos en la misma casa ella la sentía ella sentía la presencia y a mí no me pasó nunca de verla o sea que ella tiene percepción porque también tuvo después otros episodios con otras personas y bueno nada es muy fuerte cuando te pasan esas cosas y la gente no te cree te miran como diciendo hasta loca pero pasan pasan y algunas veces unas personas tienen más percepción que otras porque las dos estando en el mismo lugar en los mismos momentos yo nunca vi nada y ella sí así que bueno nada me copa mucho tu programa porque me fascinan las historias que cuentan vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches bueno Héctor te comento rápido yo trabajo para una empresa de custodias bueno hace más o menos 20 días me toca ir a por un viaje a Bahía Blanca el cual bueno desde una compañera de la empresa nos dice de que bueno a mitad de camino a la altura de azul más o menos pasemos por una estancia de una una tía de ella para que le entregáramos algo un paquete bueno la cosa es que bueno cuando llegamos a la altura más o menos de donde nos dice que había la estancia nos agarra y bueno paramos y después había una señora con un muchacho unos 20 años la señora unos 40 y pico le preguntábamos donde quedaba la estancia esa se conocía y nos señala que sí que bueno sabía donde quedaba bueno fuimos a la estancia todo a todo esto eran como 2 de la mañana supongamos y cuando hacemos contacto con el dueño del lugar el dueño nos pregunta como habíamos hecho para encontrar el lugar tan rápido si era la primera vez que íbamos para ese lado entonces mi compañero le dice no mirá había una señora con un muchacho allá a la entrada más o menos unos 200 metros antes de la entrada le preguntamos y nos dijo que sí y bueno nos pregunta cómo era la señora porque a las 2 de la mañana que haya alguien ahí que no pasa un colectivo no pasa nada entonces le describimos cómo estaba vestido todo eso y el cual bueno el dueño del lugar cambia la cara automáticamente y nos dice que es imposible de que él no conocía esa gente porque ahí son todos conocidos entonces bueno entramos con que sí con que era ella y el chacarero nos decía que no bueno hasta que bueno el chacarero dice que hagamos la noche ahí y que mañana tenía que hablar con nosotros al otro día nos comenta de que bueno salió la charla nos comenta de que no nos quiso decir nada esa noche para que no nos asustemos pero bueno esa señora con el nene con el chico se habían ahorcado hace dos o tres meses ahí en el lugar a la altura donde nosotros estábamos y bueno fue no sabíamos si creerle o no hasta que bueno el hombre fue nos mostró el lugar y sí era el lugar donde estaban ellos parados era el lugar donde se ahorcaron y bueno de ahí es más el susto de la vida porque resulta que habíamos hablado con dos fantasmas por así decirlo 11 27 84 1073 hola Héctor chicos ¿cómo están? bueno yo voy a contar la historia que le pasó a un familiar él tenía tres años yendo a al neuropsiquiátrico dos de esos años era paso internado dentro del mismo y estuvo un año afuera digamos rehabilitándose en su casa el comportamiento de él era que a la noche corría gritaba corría en el techo desnudo aullando como si fuera una especie de lobo o animal cuestión que en ese entonces se creía bastante en las brujerías en las magias negras y todo el tema y bueno el psicólogo recomendó que se fijaran por ese lado porque él ya no sabía qué hacer y estaba tomando como más o menos 12 10 pastillas al día bueno consultamos en una iglesia dijeron que si había que hacer un exorcismo pero nunca nunca quisieron hacerle no conseguíamos ningún cura ningún fuimos a iglesias evangélicas también ningún pastor que quisiera hacerlo pero se ofrecieron dos monjas fueron a la casa de mi tío él era una persona sumamente tranquila nada que ver a los ataques que le daba siempre a la noche tipo 12 de la noche bueno fueron ese día las monjas a la casa de mi tío eran tres empezaron mientras las rezaban uno empezó a vomitar pelo enseguida la otra y después la otra y terminaron las tres vomitando bollos de pelo no siguieron le pidieron disculpas y no volvieron más después consultamos con una señora esta señora era evangélica y ella por ejemplo sí dio permiso a a que bueno pudiera venir a nuestra a nuestra casa a rezarle a él bueno con la señora esto funcionó muy bien ella le rezaba y él tenía movimientos bruscos y se dormía de pronto a las tres veces que quiso hacer esto la señora dijo que ya no iba a poder ir más porque el hijo de ella empezaba a tener los mismos síntomas que tenía mi tío por ejemplo se desnudaba también en la noche y empezaba a actuar como si fuera un perro y se subió al techo también y aullaba y decía que habíamos enfermado al hijo que culpa de los exorcismos que hacía ella se le había pasado todo esto al hijo y se negó en seguir yendo encontramos por última medida una curandera ella ella accedió a hacerle los exorcismos estuvo un año más o menos todos los días yéndole a rezar de un momento para otro mi tío sin ya tomar medicamentos y todo esto se mejoró ya casi no necesitaba que la recen y y bueno la curandera desapareció mi tío después de ahí anduvo muy bien incluso los exorcismos que hizo la curandera eran fuertísimos yo sé que los exorcismos realmente no son como en las películas pero era impresionante el movimiento de la de la cama cómo se movían las cosas dentro de la de la casa ¿no? es algo que digamos como que parece una película porque es difícil creer esto bueno desapareció la mujer mi tío mejoró y a los años hace muy poco por eso recuerdo esta historia se la encontró en el centro de acá de Córdoba a la señora y se acercó a saludarla ¿no? a darle las gracias por todo lo que había hecho esta mujer apenas lo vio ella se horrorizó hizo un paso para atrás y dijo no mira yo a vos no te quiero ver más porque me arruinaste la vida dice se murieron mis hijos tuve accidentes sos lo peor hacerte un exorcismo a vos fue lo peor que me pasó y bueno y la señora se alejó y todavía no sabemos más nada de ella y bueno fue algo horrible porque fue algo de 3-4 años en donde él estaba así y bueno quiere compartir esta historia y un saludo desde Córdoba que los ha escuchado todas las noches chicos relatos en primera persona hola Héctor ¿cómo estás? bueno te voy a contar algo que ocurrió cuando tenía aproximadamente 10 años una tía mía que vivía en San Luis tenía la costumbre de mandar una carta para avisar que venía de visita la carta solía llegar en el mismo tren en que viajaba muchas veces así que en más de una oportunidad mi tía llegaba sin nosotros recibir aviso bueno cuando pasaron los años el hermano que era grande también no quería que viajase sola porque ya rondaba lo que nosotros pensábamos eran los 100 años la cosa es que un mediodía cuando yo estaba almorzando después de venir del colegio veo pasar por la ventana de la cocina mi tía mi abuela que estaba conmigo se levantó sorprendida para recibirla y cuando sale no había nadie pero yo juré que la había visto le digo a mi abuela estoy seguro que la vi pasó la tía caminando por la ventana en eso bueno mi abuela entra y suena el teléfono atiende y una llamada del hermano de San Luis le avisa a mi abuela que mi tía había fallecido bueno mi abuela entre sollozo y llanto este se acercó a mí y me dijo lo que vos viste fue sí a la tía seguramente como te quería mucho vino a despedirse de vos y bueno no lo tomé como algo malo en ese momento sino que lo tomé como algo natural después me fueron pasando algunas otras cosas que en otra oportunidad te voy a contar un abrazo los escucho todas las noches son geniales estás en la pop escuchando a Héctor Rosy la pop habla Juan la remisora de Tigre sí 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 es verdad se escuchaba el ruido del whatsapp es más te comento algo que nunca me pasó me pasó ahora hace un rato cuando estaban hablando el whatsapp mío se encendió y se apagó cuando yo tenía el teléfono cargando cuando ustedes estaban hablando sí sí salió a las tres veces el sonido del whatsapp de verdad chino un beso y la radio está muy buena y seguí haciendo esos programas que están muy buenos recién llevaba tres pasajeras un poquito más se sentaban en el baúl porque estaba muerta de miedo buenas noches mi querido por cielo hola me llamo Facundo estoy trabajando te quería contar que una vez me quedé a dormir no es mi tío y me quedé en el sillón me tiré en el sillón y y atrás sentí que me tocaban la nuca sentí un escalofrío por todo el cuerpo muy buena la radio espero que sigan así subí el volumen porque hay más historias yo no sé si es broma de ustedes o qué pero en la pantallita del estéreo me aparece la la frase de Raxodia o Bohemia de Queen decime que es una joda de ustedes porque me tiro de vehículo en marcha no me jodan hola mi nombre es Gustavo y yo tengo un montón de anécdotas de mi casa de la casa de mis padres y en la casa de mis hijos peor todavía la cantidad de cosas que pasan es más yo en mi celular tengo dos fotos de fantasmas yo cuando era chiquita estaba acostada en la cama donde dormía yo y en la pieza de al lado estaban mis viejos bueno en un momento no sabía si yo estaba dormida no, pero no no estaba dormida y veo como que una sombra negra pasa y no sé cómo explicarlo como que era una parca pasa para el lado de la pieza o sea sale de la nada aparece mi pieza y se va como para la pieza de mis padres mi padre en ese tiempo tenía cáncer y yo reasustada me tapé y cuando me destapo veo la misma sombra pasar pero con una bolsa llena y como que que la bolsa se movía un horror yo era pendeja tenía como 15, 14 años y y nada y al poco tiempo mi papá falleció creo que para mí era como una representación de que se llevaba en el alma mi papá no sé no entendí nada hasta el día de hoy pero un horror tengo un montón pero cuento esta muchos besitos son historias verdaderas contadas por sus protagonistas esperando el 127 en Ballester esto sí que es una experiencia paranormal hola Héctor cómo te va buenas noches a todos te cuento mi amigo siempre en los veranos me deja la casa me dejaba la casa para cuidar y le dije que no el verano pasado porque hubo dos temporadas en las que él se fue de vacaciones y veía cosas en la casa así que él sabe muy bien que ya no le cuido más la casa buenas noches a todos y la radio fue muy buena hola loco estoy acá arriba del camión una historia de Mar del Plata yo soy de la zona vivo ahí cerca y yo de chico iba siempre íbamos a volver a ir a la casa esa que decían que estaba abandonada que escuchaban gritos y es verdad que nosotros íbamos cuando éramos pendejos y tirábamos piedras a la casa a los vidrios volveábamos hacíamos graffiti y un día escuchamos muchos gritos de adentro como que nos echaban sabíamos que estaba abandonada a la casa y salimos corriendo todos locos y la verdad tengo la tele gallina no lo puedo creer tremenda la historia tremenda la historia estoy cagado en las patas increíble hola buenas noches mi nombre es Fabián acá en el trabajo con mi compañero siempre a la noche escuchamos ruidos trabajamos en un supermercado y cada vez que vamos al descanso escuchamos como se mueven los changos saben sombras pasar y últimamente estamos escuchando lamentos más que nada de una mujer como si estuviera agonizando como si estuviera adolorida más que nada gritos de dolor de pena lo más loco es que como que se fueron intensificando estos casos porque al principio solamente podíamos pasar sombras y mayormente las sombras las reconociamos como un hombre con rulos y una chica de pelo largo y ahora solamente escuchamos a la chica deme una más hola Héctor llamo para contarte mi historia yo soy taxista y ya hace un tiempito había viajado un chabón que era de Panamá y se había olvidado un rosario unas bolas así grandes que tenían como 11 bolas y nada habíamos hablado y el chabón bueno cuando se bajó me deseó toda la mejor de la suerte y se fue yo me fui con el taxi después volví a devolverle lo que se había olvidado su rosario y bueno no estaba el muchacho bueno me lo quedé le dejé en la palanca de cambio al otro día llevo una chica de acá de Córdoba y Ecuador y bueno cuando se bajaron un hombre al frente me hace señas como si estoy libre le digo que sí viene para pasa por adelante el taxi y me mira como diciéndome loco me dijiste que estabas libre y se va y se va de nuevo y cruza de nuevo la calle ahí a la tanguería entonces yo lo quedo esperando y me dice ¿estás libre? sí le digo y después viene de nuevo y hace de nuevo lo mismo y entonces lo miro y le digo capo ¿vas a viajar o no? y ahí el chavo me agarra y me dice sí, sí después se sube con la mujer y me dice lo llevo hasta corriente y callado y me dice te juro que cuando cuando estaba pasando por ahí por el taxi vi a alguien sentado detrás tuyo le digo no, es San Miguel Arcángel porque yo tengo todo tatuado el brazo y tengo San Miguel Arcángel también y le digo yo soy promesero de San Miguel capaz que es San Miguel que está atrás mío sí, ojalá que sea él dijo bueno al otro día bueno voy así por corriente y paro en corriente y maipú y pasa un pie de corriendo justo también porque me vio libre y cuando pasa por la frente del taxi se queda parado y sube y bueno ahí cuando sube me dice te juro que vi un chabón sentado detrás tuyo y yo entonces le digo che de capo sabés que ayer una mina de un chabón me dijeron lo mismo así que pasame tu número y quiero que me mandes un audio contando lo que vos viste porque yo no lo veo al chavo que está sentado atrás mío y bueno el pibe este me mandó un audio es de Salvador de un lado de esos el pibe me mandó un audio diciendo lo que él había visto y bueno después de eso el auto se empezó a romper a romper a romper y nada se sigue rompiendo entonces me cambiaron de auto Hola Héctor mi nombre es Damián te voy a contar la historia que yo estuve viviendo vivía en el barrio Paternal y empezamos con que una noche a las 3 de la mañana en uno de los departamentos donde estábamos viviendo nosotros empezaron a tocar timbre que o sea como que quedaba tildado alrededor de las 3 de la mañana nosotros somos mi mujer y en ese momento el bebé tenía un año menos de un año 3 o 4 meses cada vez que sonaba el timbre a las 3 de la mañana pasaba algo es que era reventar pero pasamos una época muy mala nos fuimos ahí muy rápido el contrato era por dos meses por dos años y estuvimos alrededor de 7 meses 8 meses el nene nunca durmió en esa casa la habitación no podía dormir directamente no podía estar el bebé se la pasaba llorando llorando pero esos gritos gritos que no lo podés ni siquiera se amarría del nene no, no, no podés agarrarlo no podés tenerlo 11 27 84 1073 yo soy de Ciclí Santa Cruz tengo 15 años y quería hablar algo que le está pasando a una amiga mía porque hace una semana más o menos falleció el sobrino de ella que tenía 3 años si no me equivoco y ponerle ya es la segunda vez que le está pasando esto que hace después de empezar el programa este ella escucha voz de su sobrinito que que le habla y recién me dijo que le estaba diciendo vení cerrá los ojos que me estoy yendo que yo estoy bien y eso eso me parte siempre ya es la segunda vez que le está pasando esto quería contarte mi historia que que me pasó hace bastante tiempo ya yo soy Brian tengo 13 años y esto me habrá pasado cuando tenía 10 años por ahí era una noche que yo estaba durmiendo con mi mamá con toda mi familia en la misma cama era una cama muy grande y y no me podía dormir eran como las 12 por ahí y no podía dormir entonces me quedé despierto y por la y por la puerta pasa como un ente negro todo negro muy alto y como con un con un como un basto como un palo o el de las cartas y la y le da vueltas a la cama hasta llegar a mí y vuelva a dar la vuelta y así estuve un buen tiempo yo desesperado pellizcaba a mi mamá para que se despierte y no había caso cuando se fue ya tomé valor y y fui a ver y cuando salí de la pieza había todo un pasillo quedaba una ventana quedaba afuera y pude ver afuera una luz roja y de ahí una carcajada diabólica o sea no ese recuerdo no se me da más de la cabeza en ese momento me empecé a tener miedo a las luces rojas aunque ya se me fue el miedo un saludo la radio está muy buena muchas gracias chau chau hola soy Alicia te quiero contar una historia que pasó acá en mi casa hace un par de meses mi perro yo tengo un golden y estaba empezado empezó a ladrar a ladrar afuera y yo le digo a mis hijos que es lo que le está pasando al perro era de noche y entonces abro así la ventana y veo a mi perro colgado de de la pata para arriba y la cabeza para abajo y le digo a mi hija mira nuestro perro pero era impresionante porque el perro empezó a ladrar a ladrar y yo me desesperé y me quedé pero te juro que me quedé con la boca abierta porque mi perro colgado y en mi casa no entra nadie porque tenemos todos paredones tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor soy Gerardo de Lavallol y quería contarte bueno que mi cuñada veía sombras en la casa un día estoy yo al mediodía y el perro empieza a ladrar para dentro de la casa lo llamo le digo Rocco vení vení ¿qué pasa? no venía agarré comida y el perro como tiene tiene mucha hambre siempre viene bueno no venía el perro lo alcé lo llevé al fondo con los pelos parados y empezaba a ladrar desesperado que quería salir afuera bueno volví a la cocina y por el pasillo cuando estaba saliendo veo como alguien alguien que pasa a la par mío miro no había nadie bueno esa es mi historia hola Héctor ¿cómo andás? soy Nico de Wilde y quería contar lo que me pasó hace unos días yo había llegado de trabajar estaba sentado en la cocina mirando la tele un día normal eran las 8 de la noche estaba fumando un cigarrillo mirando la tele y cuando le doy la pita al cigarrillo que largo el humo de vuelta cuando veo que largo el humo siempre lo largo derecho vi como que el humo pegó contra algo de adelante mío pegó contra algo y como que se desvió para el costado y bueno se me pararon todos los pelos apagué la tele y me fui a la casa de mi tía que vive de adelante me recagué en las patas hola me llamo Manuel en el año 2008 fui a vacacionar ahí el 3 de febrero en un departamento en Mar del Plata con mi hermana y mi cuñado la verdad que nos pasaron cosas horribles el día que entramos encontramos muñeco con la boca cocida cada vez que abriamos las ventanas los vecinos la cerraban escuchábamos como una señora rezaba la noche eso era terrible estuvimos 15 días ahí y lo más raro que el hombre que nos recibió el primer día recién lo vimos el último día que era un vecino la verdad que fueron las peores vacaciones que tuve y en el medio nos quedamos sin plata un hombre se suicidó en un departamento muy cerca ahí la verdad muy raro ese lugar un abrazo hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy quien habla por teléfono hola buenas noches si buenas noches Héctor habla Roberto hola Roberto bienvenido te escuchamos si que tal mira lo mío es para para el profesor es una pregunta que me ha venido no es cierto de hace mucho tiempo no es cierto disculpa para que te vayas trabajando bueno pero la pregunta es lo siguiente hay posibilidades porque según yo tengo entendido y esto remonta hace 30 años más o menos supuestamente me hicieron un trabajo pero un trabajo no es cierto que era no para destruirme en el momento sino a largo plazo durante muchos años he ido viendo no sé si casualidad o no que se ha ido cumpliendo cada una de las etapas no es cierto que dijeran de ese trabajo yo lo que decía es saber si eso es verdad es cierto puede realmente ser así puede afectar o es solamente algo no es cierto que está está en la gente no es cierto las creencias es solamente ¿cuál es la pregunta concreta? puede transmitir eso a Antonio Laera ¿no es cierto? sí ¿cuál es la pregunta concreta? la pregunta concreta es si realmente no es cierto estos trabajos pueden llegar a afectarnos ¿cierto? de esa manera como dicen ¿no es cierto? de destruir y hacer que se seje una persona ¿viste? vamos a preguntárselo Antonio te mando un abrazo bueno gracias es otro y hermoso la radio gracias por escucharnos contale a toda a toda la gente que conozcas ok gracias un abrazo 11 27 84 1073 para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos y el título de tu historia a ese número 11 27 84 1073 hola Héctor me llamo Trinidad y escuchando la radio mi papá me contó que cuando era chico le sucedió algo muy paranormal cuando tenía más o menos 10 años él cuenta que en su barrio había una señora grande que tenía muchas gallinas él y sus hermanos le hacían en la casa trabajos y ella le daba gallinas como pago así por un tiempo algunas de ellas eran ponedoras y otras se comían resulta que mi abuela paterna empezó a comportarse extraño pues le costaba dormir de noche y comenzó a sufrir dolores de cabeza intensos de repente un día van a la habitación de ella y la ven en su cama en cuatro patas y gruñendo como un jabalí quería atacar a una de sus hermanas y a mi abuelo paterno con las manos cerradas ella no quería que se acercaran a mi padre ni a mis tíos los cubría como un animal salvaje protegiendo a su cría pasó un tiempo en el que se acostumbraron y hay que recalcar que este comportamiento solo aparecía cuando oscurecía al llegar el día no recordaba nada de lo anterior y cuando iban a dormir los sofateaba a mi papá y a mis tíos como un animal ellos le hacían caso porque le tenían miedo le tenían mucho miedo a ella ellos buscaban un lugar para que la curaran y un día no se sabe cómo un día mi abuelo llegó de trabajar vino con mi tía en ese momento ella se levanta en cuatro patas gruñendo y con voz de hombre le grita a mi abuelo y a mi tía que los iba a matar ellos corrieron a la cocina ella los alcanzó con una velocidad inhumana saltó encima de la mesa les pareció muy extraño porque ella era una persona con obesidad pegó un salto como una liebre y mi abuelo y mi tía corrieron hasta el pasillo ella saltó en la mesa cuatro metros luego les dijeron que este comportamiento eran porque había comido una gallina que esa señora usaba para hacer trabajos de brujería y de vudú esta historia es real hola Héctor te quiero contar otra cosa que recordé cuando yo era adolescente tendría unos 16 años más o menos mi mamá estaba casada con una persona que no era mi padre obviamente pero esta persona no era una persona buena bueno cuestión que nada le metió los cuernos a mi mamá por decirlo de alguna forma ¿no? pero bueno vivíamos todos así igual como siempre como todo el mundo bueno y de golpe de un día para el otro las personas llamaron a mi mamá y le decían cosas entonces mi mamá no quería atender el teléfono era en la época que todavía estaban los teléfonos en línea que ahora hay muy pocas personas que lo tienen y le digo no dejá que atiendo yo atiendo yo cuando atiendo se escucha una voz de una mujer diciendo tic toc tic toc las agujas del reloj pasan y pasan y en cualquier momento algo te va a pasar es creer o reventar a los tres días mi perra se muere obviamente cuando me dijeron eso yo la mandé a la conchinchilla y mucho más allá porque yo a plena adolescencia olvídate no me dejaba pasotear así que bueno nada es creer o reventar la maldad existe las malas energías existen pero bueno hay que ponerle la mejor onda un beso hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal quien habla en vivo hola buenas noches si en el teléfono hola hola como te llamas Juan hola Juan bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia mira que yo sufro de parálisis de sueño cada vez son más profundos sueño que me ataca mi vecino con un cuchillo y me sube y no puedo gritar no puedo hacer nada y cada vez son más largos esos sueños son sueños en la vida real no viviste ninguna experiencia si yo no mi vecino mi vecino vio duendes acá en la casa donde vivimos vio duendes y cada vez lo ve más seguido y no sale no sale de su pieza por ese miedo que bárbaro che gracias por estar ahí por compartir tu historia loco dale capo muchas gracias te mando un abrazo historias reales contadas por sus protagonistas hola Héctor cómo andan chicos buenas noches para todos primero y principal muy bien a la radio Héctor vos que estabas preguntando lo que soñamos con familiares muertos yo tengo a mi padre que falleció primero uno de mis hermanos segundo y el tercero el mayor que ellos siempre estuvieron juntos los tres los tres fallecieron de cirrosis y la secuencia es esta cuando mi hermano mayor que fue el último fallecer dos días antes que fallezca estaba internado lo soñé y estaban en la cama en la cama perdón en una pieza esperando mi papá y mi otro hermano que voy a ser filelo que era mi papá y el gringo que le decían a mi hermano y lo estaban esperando ellos dos yo lo soñé así estaban esperando ellos dos con una majuana de vino en el medio yo lo soñé así y a los dos días falleció mi hermano y después a los tres días siguiente después del velatorio todo que le hicimos a mi hermano mayor estaban los tres juntos los soñé los tres juntos y era terrible como que ellos lo estaban esperando fue una secuencia loco y cuando después de que lo velamos a mi hermano mayor todos mis hermanos somos hermanos nosotros y mis sobrinos soñaron exactamente lo mismo cosa de loco de no creer y dijimos posta posta estábamos como locos los tres todos los once que soñamos los tres era una cosa terrible si querés llamame algún día y te lo explico mejor te vamos a llamar ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola Héctor si ¿cómo te llamás? hola Héctor ya te escribí un mensajito que te iba a llamar ¿cómo te llamás? Esther Esther bienvenida te escuchamos tenés otra historia para compartir si mira esto pasó porque nuestra madre falleció cuando éramos todos chicos y bueno cuando a los pocos días que ella fallece en diciembre nos empezaron a pasar cosas por ejemplo una tarde eran como las cuatro de la tarde después después que ella fallece estábamos los cuatro sentaditos en un tablón contra la pared de la cocina que era de tablas grosas entonces empezamos a sentir golpes detrás de las tablas que era la cocina y bueno y bueno el mayorcito de mis hermanos dice a ver si dejan de golpear la pared y yo no golpeé yo tampoco yo tampoco dijimos los hermanitos y bueno y otra vez golpean la pared entonces a ver dice mi hermano él tenía 17 años y y vuelven a golpear entonces dice fuiste vos me dice a mí yo no yo no fui bueno a ver pongan toda la mano arriba de la rodilla entonces los cuatro pusimos la mano arriba de la rodilla y él nos miraba y en ese momento nos golpean con muchísima más fuerza la pared y y salimos todos corriendo en distintas direcciones y volvimos cada uno con un vecino distinto dios que bárbaro si si fue terrible que bárbaro después de eso si querés te cuento lo que le pasó al otro hermanito si obvio bueno eso bueno vinieron los vecinos no no hay nadie chicos quédense tranquilos dice mirar abajo a la cama bueno nada después pocos días después también a la tardecita no a la tardecita noche a la tarde media tarde estábamos también ahí en el patio los cuatro y entra el más chiquito al cuarto del que era de mi madre y él entra y empieza a gritar y nosotros estamos afuera de ese cuarto y él dice un angelito un angelito un angelito gritaba entonces Sergio Sergio que 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 es lo que pasa decíamos los cuatro los tres de afuera entonces sale mi hermanito que en ese momento tendría cinco seis añitos sale con los ojos todos colorados como tomate y con la mirada torcida o sea pisco y entonces le preguntamos qué pasó que viste vi un ángel dice un angelito dando vuelta alrededor de la cama de mamá cosa que era imposible porque la cama estaba en un ángulo de la pared y cómo era era celeste con alas muy grandes dice él bueno entramos y no vimos nada nosotros pero después que pasaron los años desde esa vez este este pibe mi hermanito menor quedó con problemas de la vista de por vida ah mirá quedó como visco cuando él tenía la mirada normal como la mía la tuya como todos bueno visco y con problemas de la vista y muchos años después vino a casa y me preguntó si yo sabía qué le había pasado le digo sí lo que pasa es que nunca vos me escuchaste le digo bueno entonces él resolvió su problema yendo a un a una iglesia evangelista algo así no sé exactamente qué religión y ahora como que a la vez que trabaja él hace una carrera como de sacerdote y la vista le mejoró qué bárbaro che gracias por compartir todo te mando un beso increíble Héctor ¿verdad? sí la verdad que sí gracias por escucharnos no de nada un abrazo me encanta tu programa y siempre hay un mala onda como el de hace un ratito digo qué mala onda el tipo ese y bueno pero viste que nosotros somos a ver para que vean que salen todos al aire a veces uno se da cuenta yo de hecho lo decía ayer al aire cuando siento que la historia es repetida o falsa trato de redondear y también hay que ponerle un poco de humor ¿no? sí de una me encanta ese es mi estilo pero bueno no todo el mundo lo entiende obvio por suerte la mayoría entiende que estamos tratando de disfrutar entretener y además contar historias ¿no? no pero lo increíble es que todo el mundo resulta que tiene historias paranormales pero por eso te digo o sea y acá salen todos al aire imaginate que son cuatro horas vos podés dar fe sí obvio sí por eso te digo o sea y bueno voy a dejar pasar el tiempo para no cansarte y te voy a llamar por otras historias dale te mando un beso gracias Héctor otro un abrazo fuerte chau 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 estamos en vivo 11 27 84 1073 el otro día yo dije sí ponerlo al aire había alguien que estaba medio decepcionado porque decía que a veces las historias que yo cortaba a alguien cuando estaba hablando y que me importaba más la publicidad cosa que es cierta vivimos gracias a eso obviamente pero lo que no es cierto es que cortamos a la gente cuando la historia está buena hay una parte de folclore de la noche paranormal que no todo el mundo la entiende yo eso también lo sé el grueso de la gente la mayoría lo entendemos y vos lo entendés yo lo sé también porque esto es como un club de hecho los audios que salen en el principio al final que me hacen chistes también tienen que ver con eso pero bueno también entiendo que hay alguien que puede sentirse mal porque tenía ganas de contar una historia y no salió al aire también sepan que son muchos mensajes los que llegan cuando digo miles no exagero son miles de mensajes a veces se nos puede pasar alguno entonces a veces alguien se enoja porque no sale al aire en su momento les pedimos disculpas no es a propósito hacemos lo mejor de nosotros para entretenerlos hola noche paranormal de la pop hoy es la primera vez que los escucho estaba haciendo una fogata en mi casa con muchísimo humo y en un momento con una historia que hablaba de la llorona perdón pero estoy muy nervioso es la primera vez que hablo en una radio en el humo me apareció yo creo haber visto una cara de una mujer y justo al mismo tiempo se escuchaba un grito de fondo como un ruido como un llanto como una no sé me hizo dudar y la verdad que me asusté y nada Héctor me encantó me encanta tu programa y creo que lo voy a escuchar de acá para siempre Hashtag The2024 Pop Radio Hola Héctor mi nombre es Pablo soy camionero bueno mi historia es que cuando era chico mi vieja me llevaba a dormir la siesta y yo no quería dormir la siesta la verdad que ella se dormía y yo me aburría mirando novela y tenía una ventana en la pieza que siempre me miraban unos ojos verdes pero me miraban tan feo tan fijo yo salía corriendo pegaba la vuelta a la casa y no había nadie volví a encerrarme en la pieza y ahí estaba de vuelta hacia esos ojos bueno la verdad que nunca supe qué fue y hasta el día de hoy se me ponen la piel de gallina y otra cosa que me pasó que cuando falleció mi suegra yo soñé con ella y me despierto y en la habitación un crucifijo que le habían regalado a mi mujer mi suegra se movía de un lado para el otro se golpeaba el crucifijo no había ventilador prendido no había viento estaban las ventanas cerradas y yo pienso que fue mi suegra bueno esa es mi historia yo de verdad hola Héctor te ruego te pido por favor si pudieses decirnos qué día estuvo el muchacho ese que dijo bueno que Dios nos proteja y que nos salga esos reptiles de abajo de la tierra como que un reptil gigante ese programa lo agarré pesado y me interesa mucho el tema por favor soy Miriam de Yacelina si me podés pasar el día en que estuvo te lo voy a agradecer creo que fue el primero de diciembre hola Héctor buenas noches mi experiencia paranormal estaba con una chica en mi casa acostado mientras yo dormía ella se despertó y vio una mujer pasando a los pies de la cama no sintió miedo ni nada al contrario era como un ser de luz por lo cual se volvió a dormir a la mañana cuando nos despertamos observó en un portarretratos una foto de mi madre y dijo anoche la vi a ella la verdad ahí se me cayó todo ya que ella murió hace muchos años yo creo mucho en estas cosas gracias por el programa hola una buena noche le voy a contar una historia yo era chico estábamos con unos primos unos parientes comiendo en la casa de mis padres pleno sol pleno mediodía y bueno con mis tíos mis hermanos mis primos mi papá mi mamá mis tíos mis tías todos vimos una sombra que pasaba por un pasillo por un ventanal grande del comedor y la sombra era de una persona una persona normal común y corriente se vio una sombra como que una persona cruzaba por una ventana y salimos a ver y no vimos a nadie a nada no había nadie resulta que volvemos a entrar y al rato pasa de vuelta y salimos a dar la vuelta en la casa alrededor de la casa revisamos nos fijamos por todos lados y no había nadie no era nadie después a los tres días mi mamá curó la casa como hacen los curas y eso compró las piedritas y todas esas cosas y nada que sirven para curar un hogar y después de ahí en más nunca más se vio más nada hasta la medianoche escuchadas a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 los sacrificios humanos fueron practicados como bien te decía desde hace miles de años por muchas culturas del mundo nos referimos al principio a los incas que realizaban la capacocha y que era la capacocha bueno cuando el imperio incaico sufría sequías hambrunas se solían hacer ofrendas a los dioses al sol a la luna a las montañas para esto se construyeron centros ceremoniales en todo el imperio en los cuales se sacrificaban personas en el denominado ritual del capacocha este ritual es una palabra quechua que puede traducirse al español como obligación real era una obligación hacer este sacrificio además de una ofrenda a los dioses se cree que los incas realizaban este ritual como medio de control social porque involucraba un sometimiento de los pueblos conquistados a las nuevas costumbres religiosas incas y te preguntarás del otro lado y lo presentamos hoy cuando te contamos de qué íbamos a hablar los incas sacrificaban niños bueno si se utilizaban niños y niñas de todo el imperio porque eran considerados puros seres totalmente puros se sabe que la muerte les llegaba de alguna manera si se puede utilizar el término de manera dulce no sentían nada porque eran narcotizados con coca y chicha la chicha es este maíz fermentado y se quedaban profundamente dormidos los nenes y las nenas eran elegidos por su belleza así como la familia a la que pertenecía por ejemplo eran hijos de caciques no era cualquiera según la historia española María del Carmen Martín Rubio afirma que se elegían cuidadosamente nenes de gran belleza provenientes de todo el imperio respecto a su edad solían tener entre 6 y 8 años aunque podía haber nenes más grandes los rituales de capacocha se realizaban por diversos motivos entre ellos desastres naturales tiempos de sequía tiempos de hambre muerte del gobernante o celebraciones importantes los incas solían elegir a los hijos de caciques de los pueblos anexados al imperio el lugar elegido para el sacrificio debía gozar de una importancia religiosa local aproximadamente un año antes del sacrificio ya iban eligiendo a este nene o a esta niña que iba a formar parte del ritual se cree que un centenar de nenes viajaban largas distancias en dirección a Cusco allí el inca precedía las ceremonias de elección de los nenes o de las nenas para ello el nene o la nena tenía que caminar largas distancias varios días de caminata varios días eran acompañados por sacerdotes y emisarios del inca el trayecto a la montaña en donde se realizaba el sacrificio era largo era extenso y penoso durante el viaje ahí le iban suministrando hojas de coca y chicha a los nenes una vez en las montañas estos niños se quedaban dormidos placidamente en realidad la mayoría fallecía producto del intenso frío allí en las alturas en las montañas pero también hubo casos de cuerpos que se encontraron y detectaron que habían fallecido de un golpe en la cabeza los cuerpos de estos niños o niñas sacrificados estaban acompañados de diversas ofrendas provenientes de las distintas regiones del imperio las momias que fueron halladas con el tiempo se encontraban en posición fetal dentro de una cámara funeraria hay especialmente algunas de estas momias que han sido famosas ¿no? la niña Tanta Carúa en Perú era una nena de 10 años natural de ocros que fue ofrecida por su padre a cambio de convertirse en un notable cacique fíjate la historia ¿no? luego de ser llevada a Cusco en donde participó de celebraciones de culto al sol y al inca la nena retornó a su pueblo natal en compañía de representantes notables de su pueblo una vez en la montaña vestida como una princesa ascendió a la cumbre fue fue en ese caso adormecida con una bebida especial y colocada en un agujero de unos 3 metros de profundidad que luego fue sellado entre los que presenciaron el hecho estaba el padre de la nena el que quería ser cacique como retribución por haber entregado a su hija lo dejaron estar ahí finalmente fue cacique otros de los niños y niñas conocidas el niño del cerro del plomo en chile en 1954 arrieros chilenos descubrieron el cuerpo congelado de un nene en una de las cumbres más altas de la cordillera de los andes justo en frente a la ciudad de santiago la noticia recorrió el mundo en ese tiempo fue el descubrimiento arqueológico realizado a mayor altura atención 5.400 metros del mar el cuerpito del nene se encontraba en perfecto estado de conservación debido obviamente a que se mantuvo sepultado permanentemente en el suelo helado por eso el cuerpo no se descompuso atención también porque hay niños en Salta en nuestro país en 1999 en la cumbre del volcán Yujail Yayko el arqueólogo norteamericano John Reinhard encontró los cuerpos intactos de dos nenas y un nene órganos totalmente intactos se trata de tres momias en un excelente estado de conservación inclusive se encontraron restos de sangre en el corazón y los pulmones también se encontró restos de coca y chicha en los órganos digestivos la expresión apacible de sus caritas hace suponer que no sufrieron nada al momento de la muerte las momias conocidas de Salta fueron denominados el niño la niña del rayo y la doncella en el lugar se encontró un recinto ceremonial pequeño conformado por plataformas antiguas este recinto se ubica a 6.715 metros del mar y también fue muy pero muy famoso entonces con todos estos casos y muchos más porque hay más descubrimientos recientemente en 2015 una expedición vasca encabezada por el escritor e investigador español Miguel Gutiérrez Garitano descubrió también un santuario de sacrificio en la cordillera de Vilcabamba es una ciudad cercana perdida de los incas que fue encontrado con los siglos ni siquiera con los años con los siglos y ahí encontraron también restos de momias de estos sacrificios con esto nos damos cuenta que los niños servían como sacrificio a desastres naturales y que eran elegidos por su belleza por su pureza por su inocencia hoy sacrificios humanos en la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la noche paranormal en la pop 101.5 hola paranormales soy Ramiro de Arrecife lo escucho por la aplicación porque acá no llega la FM mi historia es que había rituales acá en un molino abandonado en Arrecife y había mucha trabajorujería y se apareció la llorona y varía gente de los barrios aledaños a la ruta 51 la ruta 8 la corrida y no tiran tiros mucha gente no la pudieron alcanzar ni con camioneta esa la historia que se va a contar y creo que apareció en T una vez pero hola Héctor buenas noches soy Alberto de San Fernando mi historia es sueño con una amiga que bueno después se lo conté el sueño a ella era soñé que ella se moría iba yo a la cochería en el sueño y me dice no ya la llevamos al cementerio y cuando voy al cementerio pregunto donde estaba y me dice está enterrada en aquel rincón voy a donde estaba ella y ya estaba el cajón enterrado y ella con la cabeza afuera Héctor Rusi en la Pop 101.5 le sacamos el remate tenías razón si quien habla en vivo buenas noches si buenas noches habla a la vecina como es tu nombre uy se escucha mal loco se escucha mal un abrazo 11 27 84 1073 hola Héctor como estas bueno pediste que te mande mensaje a gente que soño con familiares muertos cuando mi papá falleció hace unos años atrás caí una depresión muy muy fuerte me quería ir corriendo atrás de él hice muchas cosas para que eso para que eso pase y no salió nunca intentos de suicidio adicciones y demás y lo único que me importaba era saber si él estaba bien yo necesitaba una señal algo de que él estaba bien donde esté porque la incertidumbre de su de su espíritu y de su existencia donde estaba donde estaba ese ser más allá de que lo físico no existía más y pedí por favor tenerle una señal hasta que una noche soñé estábamos en una mesa mi mamá mi abuela la mamá de él y yo y él entra sabiendo todos o sea como conscientes en el sueño de que él estaba muerto pero entra por una de las puertas sonriente con esa sonrisa hermosa que siempre tuvo y que me voy a llevar yo también a la tumba entró por una puerta nos miró todos pasó por el lado mío me tocó el hombro y me emocionó porque me desperté con la sensación de sus manos en el hombro diciéndome tranquilo tranquilo yo de acá te espero la noche de pop es para es paranormal quien habla en vivo hola buenas noches hola como estas como te llamas Leandro de Pontevedra hola Leandro te escuchamos escuchamos tu historia mira voy a decirlo también para que tomen un poco de conciencia porque hace en marzo abril perdí un familiar por coronavirus de hecho quiero decirle que se vacunen que no sean cadena duras con eso nosotros con mi familiar con mi tío que era como mi papá para mí nos contagiamos cada uno hizo su cuarentena en su casa yo la pasé mal él la pasó mal y cuando nosotros nos enteramos que a él lo internan después él empezó un proceso mucho más complicado yo antes de eso mientras cursaba la enfermedad no encontraba médico no encontraba médico y tenía conectado una computadora a la televisión vos sabés que cuando yo estaba buscando un médico y no encontraba y decidía de buscarlo había un ruido en la computadora que te lo voy a imitar que era un tin 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 como que alguien apretara un botón dejé de buscar y ese ruido a mí empezaba la tercera vez que dejé de buscarlo y encontré ese médico que me podía atender por la aplicación dejó de sonar ¿cómo puede ser? no lo sé conseguí el médico me medicaron yo salí y demás y mi tío llegó a a entubarse una de las noches cuando yo estaba pensando en esa en la situación que cada vez estaba peor me voy afuera me acuesto en el auto porque no quería molestarla a mi mujer dormí con el auto y siento y te voy a tratar de imitar la cadencia con la que escuché en ese sueño o lo que fuera leo no aguanto más estoy cansado y me desperté y ahí supe que ya ya estaba y sentí una conexión impresionante con 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 él y traje a dormirme de vuelta para decirle si estás cansado salí adelante empujá seguí pero ya supe en ese momento que no y a la semana lo le pasó qué locura che gracias por tu testimonio por favor y vuelvo a decir tomen conciencia y no pierdan un familiar por no vacunarse un abrazo para ganar gracias señoras y señores llegó el momento los invito a escribir todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia para la historia central estreno numeral de 2024 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 2024 pop radio suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de esa estrella se agotó la siguiente es una dramatización cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia en primera persona quisiera contarles esta historia que es 100% real todos alguna vez soñamos con ser estrellas de rock en algún momento de nuestra vida sobre todo cuando éramos adolescentes aunque no tengamos ni la más mínima cualidad musical el problema es que no todo en la vida de estas estrellas es una dicha alegre a veces es una pesadilla en lo profundo de la noche matías vespa más conocido como el tanque nació y se crió en el partido de avellaneda entre galpones casas bajas y el dilema de ser hincha del rojo o la academia que él resolvió siendo hincha de doc sud al final de su adolescencia formó la primera banda que en pocos años llenaría estadios ya entonces comenzó a consumir marihuana diariamente y ocasionalmente cocaína debido a su valor de hecho a su banda la llamó mcconials la banda hacía un rock argentino clásico dentro de lo que a fines del siglo XX e inicios del XXI se llamó rock chabón con influencias de las bandas rolingas y barriales conforme la banda ascendía también lo hacían los ingresos y por lo tanto también la variedad en los consumos problemáticos del tanque vespa tuvo varias internaciones de las que salía exactamente igual con severas recaídas no faltó quien lo tirara de un reventado de un genio de un mero falopero o de un grosso enfrentaba con su estilo de vida y de música lo establecido porque si bien había muchas bandas de rock chabón y musicalmente no se distinguía especialmente de las demás la suya se destacaba por las letras eran exóticas pero crudas barriales pero cargadas de eternidad con referencias a estupefacientes pero tan llenas de filosofía que pocos letristas podían compararse a él obviamente se vio envuelto en varias trifulcas por su adicción a la droga en más de un festival se agarró a trompadas con integrantes de otras bandas fue detenido por posesión de grandes cantidades de droga llegaba al escenario totalmente drogado y apenas podía balbucear algunas letras más de una vez se fue después de tocar una o dos canciones y en otras ocasiones se tiró desde el escenario para agarrarse a piñas con algún espectador porque él había intuido que lo miraba mal esto hacía que los programas de chimentos y los noticieros amarillistas no tan distintos en su esencia se hicieran festines con su conducta psicólogos chantas aparecían tratando de analizar a distancia el tanque Vespa conductores y panelistas de dudosa moral lo acusaban de ser un drogón sin talento y periodistas entrevistaban hasta la prima del cuñado de una vecina para lograr alguna declaración condenatoria programas de tv marginales iban a su casa en Avellaneda donde lo entrevistaban y el pobre tanque totalmente drogado quedaba expuesto entre su enfermedad y su genialidad tras toda esta exposición su consumo quedó centrado sobre todo en el paco para el que no sepa la pregunta no es que tiene sino que no tiene básicamente es sulfato de cocaína similar al crack hecho con los residuos de los restos de la cocción de cocaína procesándose con ácido sulfúrico y querosén extrayéndose con carbonato de potasio o cloroformo a esto se le suma lo que el que fabrica esta basura quiera agregarle desde clonacepan hasta el contenido de los tubos fluorescentes fue con esto que terminó preso por primera vez desde una ventana de la planta alta de su casa empezó a disparar con un rifle de aire comprimido a los vecinos durante un día de carnaval la carátula indicaba que la acusación era por lesiones leves salvo en una víctima que había perdido un ojo la pena era excarcelable por lo que la mayor penalidad que recibió fue la de ser internado esta vez de verdad para tratar su drogadicción al salir por un tiempo no anduvo mal trató de mantenerse alejado del consumo pero Mac Connial se había separado y le provocó una recaída en medio de todo esto comenzó a formar otra banda más abierta a los ritmos más allá del rock chabón esta nueva banda se llamó sutilmente Paco la recaída fue bastante fuerte para el tanque vespa aunque la banda tuvo muchísimo más éxito que la anterior en los dos discos que alcanzó a sacar mezcló murga reggae rock chabón rap rockstone cumbia cuarteto y hasta una fusión de rock y tango siempre con sus letras cargadas de una filosofía compleja bajada a los sectores populares con esto la fama del revidente del tanque se unió a la de un artista musical revolucionario pero no todo fue tan fácil cada vez estaba peor en sus adicciones algunos detractores a esa altura lo comparaban con Pomelo el personaje de Capusoto y Saborido arrasó con cada premiación de música que hubo y sin embargo esto también arrasó con su vida un primero de enero salió casi en cadena por canales de televisión en portales de noticia en programas de radio y los diarios impresos con la noticia del día el tanque Vespa había matado en la madrugada de la celebración de año nuevo tras una discusión a su dealer le había vaciado el cargador de una pistola semi automática calibre 42 en todo el cuerpo aunque la herida letal fue el balazo que le colocó en el parietal izquierdo arriba de la oreja cuando se lo llevaron detenido no paraba de gritar los huesos los huesos estaban ahí el muerto me obligó en los allanamientos le secuestraron pipas de Paco de la cual solamente había una sola consumida y dosis intactas de cocaína marihuana y varias de LSD según las pericias una sola pipa de Paco le bastó para ir por su dealer del barrio y liquidarlo a tiros asimismo se allanó el hogar del muerto y se encontró que ahí había una cocina el tanque Vespa fue procesado y condenado por el asesinato de su dealer y habita una celda en el pabellón psiquiátrico de una prisión en la provincia de Córdoba pero este no fue el fin de todo este huracán que fue su vida para nada la familia del tanque siguió investigando él les insistió en que algo en aquella pipa de Paco lo había hecho matar a su dealer pero ningún perito lo tomó en serio la opinión predominante fue que el sostenido consumo problemático del tanque causó un brote psicótico que sumado a algún problema de dinero con el dealer terminó así pero claro no todo es lo que parece hace un año lo visité al tanque Vespa en su prisión parecía estar más limpio pero algunas enfermedades que tuvo lo hacían parecer más desmejorado deslizó que todo era una venganza de alguien que esa dosis de Paco que consumió no era normal se sorprendió mucho cuando le dije que tenía razón que no era para nada normal que más bien era algo paranormal me miró con los ojos bien abiertos y me dijo ahora entiendo todo vos sos el basura que le metió algo ¿no? me levanté y me fui lo dejé llorando en prisión él sabía la respuesta verán mi vida no fue fácil desde que recibía aquel balazo en un ojo es difícil vivir siendo tuerto teniendo esta marca en el rostro que delata que recibió un tiro aunque fuera de aire comprimido cualquiera piensa mal y más si se vive en un barrio como en el que yo vivo donde todo es más difícil yo lo conocía el tanque desde un tiempo antes de que en aquellos carnavales comenzara a disparar a diestra y siniestra y sabía muy bien a quien le compraba la falopa que consumía sabía todo cuando se es nadie todo puede ser más privado pero cuando sos una estrella se sabe todo y cuando digo todo es todo el único trabajo que pude conseguir era el de sepulturero en el cementerio fui para postularme de sereno pero quien quiera un sereno tuerto ahora acabo tumbas y tengo acceso a tantos lugares que nadie conoce ahí empecé a maquinar mi venganza una vieja de Dock Sud había ido al cementerio y metir unos mangos para que le consiguiera un par de costillas decía que si se mezclaba con algo se podía hacer algo efectivo un sortilegio la contacté entonces un tiempo después le conseguí los huesos que me pidió a cambio de que me ayudara que el tanque terminara preso haciéndole un trabajo tenía que conseguir los huesos de las falanges del dedo menique e índice de la mano izquierda de algunos de mis muertos no me costó nada eso el tema era que estos huesos debían hacerse polvo y ponerse en algo que consumiera aquella persona a quien quisiera hacerle daño yo lo conocí al dealer del tanque no me costó nada verlo hacer el paco que cocinaba y en medio de un momento de distracción vacié la bolsita de huesos molidos en aquella sustancia quien lo podría notar entre tanta porquería que tenía ni le cambiaría la toxicidad y yo me aseguraba que sí o sí solamente afectaría al tanque Vespa lo demás es conocido en la madrugada del primero de enero Vespa el tanque fue a comprarle a su dealer volvió a su casa se prendió la pipa de paco el polvo de hueso ingresó fue a buscar al dealer y le vació el cargador yo no quería que él muriera fue un daño colateral y la estrella se agotó esta historia podría ser real hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 101.5 Hola soy Santino tengo 13 años y cuando era más chiquito estaba haciendo una llamada con un amigo y bueno en ese momento tenía que estar durmiendo y no lo estábamos haciendo fuimos a la ventana de mi cuarto a ver a mi perra y estaba en la cucha y de repente vimos como la ventana pasó algo rápido con ojos rojos y un gato y un gato no podía ser porque mi perra lo hubiera visto y no podía ser porque no estaba ahí mirando la ventana ni nada Hashtag de 2024 Pop Radio quien habla por teléfono hola buenas noches hola si que tal buenas noches como estas bien como te llamas Julián Julián bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia si mira bueno te estaba diciendo yo trabajo acá estoy trabajando tengo las cámaras prendidas viste y bueno no sabes se me paró una persona frente a las cámaras como era que es lo que viste y vi una sombra con un hombre con una capa blanca un sombrero negro los ojos rojos brillando y me dijo vení y cuando salgo desapareció a ver esta entidad que te aparece te llama te dice vení si y cuando vos saliste para verlo todo esto lo viste por las cámaras cuando saliste para verlo en persona no estaba más no no aparte estoy acá se me paró justo enfrente pero esto te pasó recién no esto te pasó ahora recién 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 ya estoy en el trabajo Dios mío y estás escuchando el programa si como que no que bárbaro como siempre loco bueno te mando un abrazo grande dale gracias después después puedo pasarle una foto al doctor quería saber si una persona está embarazada pasalo 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 por el whatsapp dale ahí te la paso gracias dale un abrazo últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la república argentina de este lunes 20 de diciembre últimos programas del año a partir del 24 bueno programa especial de navidad la semana siguiente y la otra tenemos lo mejor del año y volvemos el 10 de enero en vivo vamos en vivo hasta este 23 de diciembre vamos en vivo hasta este jueves 11 27 84 1073 si querés salir al aire en vivo ya mismo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíalo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 quien habla hola hola andamos en bicicleta para todos lados a cinco cuadras de mi casa hay un sanjón que dividía dividía el barrio y aparte había todo atrás había todo un campo y nosotros agregamos la bicicleta no íbamos a boludear al campo no íbamos a cazar y siempre hacíamos la misma rutina siempre a la tarde no íbamos a boludear y siempre pasábamos por una casa abandonada que había ahí y nunca siempre nos daba intriga pero nunca quisimos entrar uno de mis amigos me dice vamos a entrar si está abandonada siempre está igual para investigar cosa de chico bueno entramos le faltaba el techo la casa estaba abandonada pero tenía unos mulecitos así rotos y bueno empezamos a revisar todo y yo encuentro un diario que tenía la misma fecha viejo el diario justo el diario tenía el año que yo nací yo agarré me lo llevé porque era una bordé pero me lo llevé por eso me lo llevo a mi casa nos fuimos de ahí me voy a mi casa llega la noche me acuesto a dormir como siempre y sentía que me tiraban piedra en la ventana viste me tiraban piedra sentía ruido en el techo viste y yo encima me miro así yo tenía mi pieza aparte agarro miro por la ventana y veo una figura como si fuera que era una monja como casi con capucha blanca viste me asusté pero me agarré me quedé pálido y me fui corriendo a la pieza de mis viejos a contarles lo que me pasó y bueno mi viejo se asustó y salió a fijarse y no había nada al otro día le cuento lo que hicimos con mis amigos con el diario y me dijo dónde saqué eso y le conté de esta casa mi viejo vivió toda la vida en ese barrio y me dijo que eso era una iglesia vieja y me dice que el diario ese había que llevarlo de vuelta bueno agarré agarré con mi viejo y mis amigos fuimos y lo llevamos de vuelta y sabés que después pude dormir dormir re bien mira vos o sea que el diario ese está perturbando con estas entidades claro que bárbaro que bárbaro loco gracias por contar tu historia vale Héctor te cuento están mis amigos escuchando con lo que viví esto están escuchando están conectados como se llaman te mando salud a Robertito a Leo Berna y a Matías Chiro un abrazo están escuchando a todos y a vos también loco gracias chau chau últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina estamos en vivo la noche de pop paranormal si querés hablar en vivo conmigo ya sabés la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27841073 quien habla hola buenas noches hola soy Cata hola Cata ¿cuántos años tenés? 12 12 y vos tenés una historia paranormal para contarme si que nos pasó a ver estábamos en una pijamada el otro día y habíamos escuchado que esa casa antes era un cementerio y habían sacado todas las tumbas y todo entonces hicieron casas y habíamos ido a esa casa que era una pijama y no había nadie de los papás ni vecinos nadie y escuchamos que tocaron la puerta y subieron las escaleras pero no había nadie después se apagó la luz y se cayó un vaso de vidrio con agua y nadie había sido nadie Dios mío ¿todo pasó en el mismo momento? sí ¿y ustedes estaban haciendo alguna cosa tipo juego de la copa y eso o no? no estábamos hablando de repente y dijeron y contamos en realidad una historia de terror ah bueno y entonces yo todavía sigo asustada por eso ¿en la casa en qué barrio está? era en Montegrande Montegrande bueno gracias por contar la historia ok chau te mando un beso últimos minutos ¿quién habla en vivo por teléfono? hola buenas noches hola sí ¿cómo te llamas? me llamo Sofía Sofía te escuchamos escuchamos tu historia Sofía te escuchamos bueno 1127841073 hola Héctor ¿qué tal? buenas tardes buenas noches por notar hace dos días que escuché tu programa la verdad que me enganché me encanta muchísimo así de casualidad lo descubrí pero está muy bueno y bueno mi historia transcurre en lo que me ha pasado yo soy guardia de seguridad en ese tiempo yo estaba en Capital en el Club de Médicos de Buenos Aires y al lado casi cerca a una escuadra está el cementerio Bajo Flores lo que me pasó fue que una noche ese club está abierto todos los días excepto los dos lunes que se hace mantenimiento y una noche de invierno entraba a las 7 de la tarde cuando llegué éramos dos nomás dos compañeros yo y un compañero más obvio y me voy a prender las luces de los quinchos y de la cocina que eran dos quinchos y una cocina en el medio y mi compañero quedó en la guardia y de la guardia a los quinchos más o menos hay como 200 metros más o menos y siempre había una perrita que andaba con nosotros entro por el primer quincho prendo las luces cierro las ventanas porque sea frío paso por la cocina cuando voy pasando por el otro quincho veo una ventana abierta cuando la cierro las sillas se empiezan a mover las sillas de la mesa como que alguien pasaba y se abre la puerta de un lateral se abre y como que alguien salió y la perra salió llorando por atrás pero no no era nadie no era nadie mi compañero tampoco porque mi compañero había quedado en la guardia adelante así muchas cosas me han pasado en ese club un abrazo y muy lindo programa gracias querido hola quien habla hola buenas noches hola Sofía Sofía sos vos te escuchamos escuchamos tu historia bueno estaba en una pijamada con unas amigas más o menos alrededor teníamos 7 años más o menos era una pijamada en mi casa si bueno y tenía la puerta habitación cerrada nosotras estábamos en el living viendo la tele bueno y corta escuchamos una puerta cerrada muy fuerte bueno era la de meditación mis papás están totalmente dormidos bueno vamos todas a abrir la puerta no la podíamos abrir como que algo como que alguien estaba atrás de la puerta adentro de meditación les cerraba la puerta no los dejaba abrir claro como que no no la dejaba abrir no tenía llave no tenía absolutamente nada qué bárbaro bueno sí entonces yo trato de hacer con fuerza empujo con mi hombro con la hago una patada y no no puedo entrar y ya con mis amigas nos estábamos asustando porque yo hice como pensando que había alguien adentro toqué la puerta y como que me respondió con otro sonido como que me tocó la puerta de vuelta claro como con un código te habló a través de los golpes claro entonces nada despierta mi papá y me dice yo tampoco la puedo abrir y le dije bueno ya está no pasa nada se va a dormir de vuelta voy con dos amigas más la la o sea la abrimos la puerta y vemos como que mi ventana estaba abierta y yo me acuerdo perfectamente que entré vi que todo estaba en orden tipo mi cama todo estaba en orden y vi la la ventana abierta y vino como un aire muy fuerte hacia nosotras Dios mío y yo me había acordado de que no tenía la la ventana abierta nunca la tuve abierta y cuando antes de que vinieran mis amigas yo estaba en meditación y la tenía totalmente cerrada y tenía la persiana baja vos averiguaste si en la casa averiguaste si en la casa antes pasó algo murió alguien no 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 en realidad no lo que yo recuerdo no nos dijeron que había muerto alguien en ese departamento gracias por contar lo que sí había muchos señores grandes era como un poco perturbador pero Dios gracias por contarlo Sofía te mando un beso de nada chau chau estamos en vivo y somos multitárguet un día 80 y pico de años otro día 10 estamos en vivo señoras y señores hasta las 12 de la noche numeral de 20 a 24 pop radio en Twitter se pueden reportar en los últimos minutos de este lunes numeral de 20 a 24 pop radio si les parece bien con esta historia salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal apaga la tele y no seas careta pone pop 101 5 vamos querida de 20 a 12 de la noche poné la noche pop especial paranormal si que vas a poner si no la misma novela turca de siempre bien querida bien querida o la otra novela de la villa que de villera no tiene nada poné la pop no seas careta no seas careta loco si que hondiña dale loco gracias por escuchar tomate un antiácido querido tenés un tomado en la voz paranormal quien llegó a las 12 de la noche en la república argentina dale loco quien llegó a las 12 de la noche en este lunes 20 de diciembre quien llegó a las 12 de la noche 11 27 84 1073 super whatsapp paranormal mandame un audio o un video Héctor así llegamos a las 12 de la noche hola Héctor buenas noches llegamos a las 12 papá vamos loco acá te estoy escuchando en Puerto Madero vamos loquito de Mendoza Rubén de Mendoza papá vamos guacho muy buena la radio Héctor te escucho siempre cada que estoy acá en Buenos Aires bien querido cuéntenle a todo el mundo si te llaman de IVOP o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio de lunes a viernes de 20 a 24 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la 101 5 vamos Héctor que llegamos a las 12 gracias a tegui gracias a tegui presente vamos Héctor llegamos a las 12 muy bien seguimos así hasta el Oscar vamos guacho llegamos a las 12 para las 12 llegamos son mis favoritos Héctor bueno bueno felicidades gracias chicos bueno viva Perú soy nuevo mi nombre es Juan Manuel hola nuevo llegué a las 12 papá bien loco todas las noches llego quien llegó a las 12 de la noche 11 27 84 1073 saludos Héctor buenísimo el programa para normas llegamos a las 12 llegamos a las 12 estamos todos cagados como tiene que ser loco llegamos a las 12 estamos todos cagados llegamos a las 12 para las 12 es mi radio favorita Héctor vamos loco ven a él saludos saludos se meten en el perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 1073 vas al perfil a la foto de perfil ampliás la foto de perfil de nuestro whatsapp paranormal haces una captura de pantalla reenviame esa foto reenviala a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp pediles que ellos hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos y así cada vez somos más metete en la foto del perfil del whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hola muy buen programa llegan a las 12 paranormals mandame saludos por favor chao luciano y tus ain go un abrazo capo Héctor somos Lore y Sergio de José Marlon hola Lore y Sergio como todas las santas noches como tiene que ser guacho la virtual de la pop llegando a las 12 paranormals saludos sigan así saludos chiquillos hola Héctor hola me tienen el audio que mandó el muchacho el llamado que hizo es como que se sentían ruidos de fondo como paranormal iba a mandar un audio o algo así y hubieras mandado que se cruzó uy 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 bastante fea paranormal dijete revisar ahora lo revisó y nos vamos gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio estuvo Alejo Monan en la primera parte del programa hola y chau Iván Cano hola y chau Glautaro Villamor Romina Carvallo me estuvo acompañando Rodrigo Blanco editor Alejandro Perce y Javier Fábregas coordinan y Javier Fábregas Alejandro Perce estuvo acompañando javier Báborgas Ber выглядит bajo